Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Am I serial? ¿Am I serial? Voy a llevar, ¿sabes qué? Voy a llevar una devoradora, boludo, estoy picarón Devoradora no, vamos a llevar sin escondita, no, tengo arma definitiva Están todos enfermos, empezaron con Uraburros Pero con todas, eh, con todas tenés ese mindset viejo Vamos a abrir esta puerta, dale Se están vacunando viejo, se están vacunando, eso me parece muy mal hermano Ok, no, mi amor, esta es la que tiene mil Mil trescientas horas Métete, métete al gimnasio No, no, no al gimnasio este Me gustan los killers que bajan las cosas de un solo golpe Ay, me encontró la devoradora Ay, me encontró la devoradora Vamos por otro que se ya tiene Uraburros Se metieron todas las vacunas viejo, no va a quedar nada para después ¿Qué? ¿Cómo que no? Al menos saltar, hermano Al menos saltar, mi viejo ¿Cómo me vas a hacer eso? ¿Qué hago? Métete La vamos a sufrir un poco hoy viejo, pero tampoco tanto No voy a llegar al sótano, no voy a llegar al sótano Porque ya sonó el motor, si no hubiese sonado el motor Usaba el dolor retumbante de ahí Métete Vamos a abrir esto Cerramos Grita ¿Alguien más quiere gritar? Me sirve ¡Toma la papita! Hermano, estoy broken, eh Te lo digo Eso mola, la dice estúpido en inglés Nah Nah, 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 no, 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 no dice eso, oigo O sea, pará, Wesker, Wesker sí le come la cabeza a poco, pero pará, tampoco Pobre pavado Miren, allá tenemos un token de eso, eh, ya saben No quiero decirlo porque... Ya saben, ya saben Igual parece que la NEA no vio nada, eh Bueno, acá en el totem no está Miren, 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 sirve Ahí va a gritar gente, miren No grita nadie por acá Oh ¿Qué haces? Loca ¡Pum! Bueno, no la voy a tunelar porque esta mujer era la que descolgaron Así que... Oh, 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 what? Tenía la misma... Don Nancy Hola, bebé Che que contigo no sirve la labia Ok Ok Me lo tira ¿Qué hagas? Me lo tira No me lo tiró, eh, atrevida Atrevida Ahora sí Es un hija de remil, boludo Me lo voy a comer al palet, gente No puedo... Bien No puedo perder más el tiempo Encima tengo dos tokens de esto, boludo Me gustaría tener el tercero ya Bueno, vámonos ¿Para qué lado? Rápido Me lo hizo bien, me lo hizo bien, boludo Pensé que lo tiraba antes Qué atrevida, boludo, eh No me tienen respeto Bueno, tenemos las tres marías por acá Ya, me están reparando ese al lado del motor Del tótem Voy a ver si uso dolor retumante de una vez Por acá atrás, ¿no? Eso ¡Pum! Choca contra la mismísima nada Y además, acá no tiene paleta Uy, qué bien Y encima para luego El Uraboros Y ahora voy a intentar usar un dolor retumbante Vigo, de hecho A partir de ahora voy a usar todos Loco Me lo ponen arriba, esto joda Si me han tirado el rebato Decime, ¿la subida está por acá? Boludo Me están jodiendo Me están jodiendo La subida del lado opuesto Y ningún otro dolor retumbante En todo el mapa No importa A ver, a ver Acá tenemos uno más cerca Se están poniendo la vacuna ¿Viste cómo se mueve, hermano? Para un poco, loco Mira, me tocó un mapa de dos plantas A ver, bueno Tenemos las tres marías intactas Incluso una cuarta adoptada Y un muñeco de nieve allá, amigo Vámonos Bueno Nada mal Nada mal Qué fácil Tenemos tres toekens Tres toekens Tiene papito Mira, mira cómo tienen miedo Huyen de papito Voy a traer la camioneta, ¿no? Uy, mi amorcito ¡Como la papita! ¡Ay, ay, ay! Atrás mío Metete adentro mío ¿No? Mira qué largo ¿Qué es esto, boludo? ¿Lo va a tirar? No Dove y se no, mi amor Dove y se no Indeed ¡Ay! Había un gancho de dolor retumbante Al lado Mira Bueno, ese motor no me importa Pero había un gancho acá, viejo Y llevé a la chica hasta allá arriba Es este Eh ¿Cómo se llama? Mira, mira Tengo velocidad, ¿verdad? Cuatro tokens Todo va saliendo según el plan Sé dónde están todos Esa chica no me interesa A mí lo que me interesa Es otra chica Pero también me interesa Aquel motor Vamos para aquel lado Rápido No llego con el pimapum Te comes el Se habrá sorprendido Bien sorprendida Dolor retumbante, mi amor A ver, no quiero usar dolor retumbante La verdad Vamos a llevarla para allá Pues bien, los motores principales Tengo que cuidar Están en cero Me rompieron Me rompieron el totem Son una basura De inmediato Ya sabían dónde estaba Estaban esperando saber De qué era ese totem Vigo, muy inteligentes Pero bueno, nada Al menos tiré a uno Quizás debí haberla agarrado Con mi poder siempre Y cuando te a cinco tokens Me mentiera uno Bien temprano, ¿saben? Bueno, a ver Acá tenemos al culpable Culpable Arma definitiva Arma definitiva Ok, honey Tú verás ¿Viste eso? ¿Y se acuerdan que esta ventana Yo la había abierto ya? Ah, qué bien ¡Ah, qué bien, hermano! Ahora sí quiero usar Dolor retumbante Por la duda, amigo No sé si esta Con esta Nancy Wheeler Lo usé ya, ¿no? Cómo le gusta Ese golpe a papito ¿Viste, bro? Escuchad ¿Me vas a sabotear, mi amor? Eres muy malo, Andy ¿Qué fue esto? What the fuck A ver, no te conviene Loopear acá Porque hay un compañero Colgado al lado Pero, te digo, ¿eh? Yo acá me quedo encantado Mira, pasé una prueba Van a tener que venir Te mato Mira cómo No importa, no importa Nos quitamos este palo, viejo Let's go ¡Ah! Qué rico enganchar eso, boludo Che, me quedé Me quedé enganchado Ahora sí vamos a Dolor retumbante Va, no sé si es esta chica La que me faltaba No No es Siete cuelgue tenemos, ¿eh? Eres tan bueno Que hasta buggeas el juego Dice Cory Ah, cómo grita la gente Cuando me ve, ¿eh? A ver ahí si grita alguien ¿No? ¿Nadie? ¿Anyone? Oh, están allá Entre dos, viejo Con mi adoptada, ¿no, eh? Con mi adoptada, no, ¿eh? Por aquí tenemos a alguien ¿No? De acá Let's go De inevitable 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 Me gustaba mucho cuando lo decía Thanos Inevitable 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 I'm inevitable I'm inevitable With no bricks Every single day Inevitable today Hola, mi amor ¿Cómo andas, Sanfer? Me invento adorno Me invento adorno Del averno Pero papito gana Ah, mira No tiene más vacuna De Lora Burrows No tiene más vacuna De Lora Burrows ¡Pumá! Mira, contra nada, boludo ¿Podés creerlo? Contra nada La choqué Ahora sí Let's go Y está full cargada Así que me la llevo a casa, viejo Es muy fácil, viejo Me he olvidado lo fácil Que era ganar Con este Me veía que basura, viejo Ok No importa Este muere, ¿no? ¡Hey! ¡Sophie Moon! ¡Oh, sí! ¡Para vos, guapa! ¡Chilena! Ojo, había alguien ensangrentado por acá Ah, se fue para allá Mira ¡Cagaste! ¡Ah! ¡Ah, chungo! La concha de Lora Bueno, y me están reparando Casi que me voy Sabemos que esta chica No puede reparar más Porque está herida ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Sprint, sprint, sprint, sprint! ¡Uy, uy, uy! Rápido, rápido, rápido ¡A la madre! Bueno, Nancy Se está quitando la hemorragia Ahora sí Un golpe llego, ¿no? ¡Buah! ¡Cómo se stunea la concha de Lora! Ok, ok No me importa Entraste como un caballo ¡Pumba! Me quiere llegar para allá Porque su compañero Que son premados Está reparando acá ¡Ay, no! ¡Ay, tiene chunguito! ¡Me lo quiere tirar! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Let's go! ¡No, no quería patear esto! Quería primero colgarlo ¡Los me mentiamos, sí! ¡Los me mentiamos! ¡Dale! ¡Let's do this! ¡Vamos a buscar el que falta! ¡Que no aparezca la escotilla, por favor! ¡Ah! ¡Qué tal de hoy! ¡Here we go! Te vi, mi amor ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija de Remil! ¡Qué suerte que tuvo! Bueno, al menos escapó el que debía escapar Mirá todos los puntos que hizo el hijo de Remil A ver las horas Este es el que tenía 1.300, ¿no? Sí, 1.381 ¡Ven, hijo de Remil, eh! ¡Oh! ¡La build de mierda esta que tengo! No la llevo a cambiar No la llevo a cambiar Señoras y señores Vamos con build de Totens Tenías que devolver esa recaudación, Papi Troll No, no, no La confirmé como que se completó Me llevo los puntos Me llevo los puntos, boludo Es gente que puso Eh, recaudación No, no voy a devolver nada, pero Este mapa, boludo Bosque rojo Lluvioso No se ve bien Hay que calcular un poco mejor La caída de la bala por el clima Hay mucho viento Bien saben la gente Que sabe de armas Que Jugar con alguien Que tiene un arma de fuego En un mapa lluvioso Te perjudica la visión Que eso ya es Ya es determinante Tenemos a alguien acá Me da un pelotudo Sos policía y no tenés huevo Te lo digo Sos policía y no tenés huevo Sos de la yuta, boludo ¿Sabes qué? En Chile Sabes lo que te hacían a vos En Chile, ¿no? Que cazar zombie Que cazar zombie En Chile Vámonos Mira cómo me sabotean los ganchos, boludo Son premade, eh Son premade Eran todo prestigio 3 Y no era por Y no era casualidad, amigo No, es coincidencia Uy, esquiva las balas, hermano Literalmente lo hace Y lo hace rico Ah, sos un boludo Se desconectó la policía, viejo Ok, menos mal que no me aceptó el click Porque había tocado para pegar Y creo que no llegaba Qué malo que soy, eh Eso fue un regalito Eso fue un regalito Y lo rechacé Dije, no, amigo Yo no quiero regalos Yo si gano, gano bien, ¿entendés? Lo voy a dejar ir, lo voy a dejar ir Fue, fue una manqueada, la verdad ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí, viejo Fue una manqueada Bueno, a ver Se desconectó Lion S. Kennedy Pero quedó su bot Tú no mete, cabra No tengo Traje build de totem, boludo No sé dónde están No traje nada para ver A ver, acá hay un totem Renato Lira Este es el que se me escapó recién Menos mal El que había colgado antes de Lion Por lo cual no hay tuneleo Tune, tuneleo Voy a irle hasta el company Se denuncia, no lo sé No lo sé Después de esta partida Me voy a leer Whatsapp Y a lo mejor me fijo Y ahí hago la recaudación Tienes que saber que Lethal Company No solo depende de mí Más allá de que yo siempre quiero jugar Bueno, a ver Los motores Mierda Ese sí no está dentro del presupuesto Me cago en Everton Mierda Bueno, a ver No pasa nada Nada Piensa No por el poli Chapo Leon Ok Ok, hey, what the fuck Ah, estaba sano, sí, verdad Me sorprende que no se haya caído al suelo, claro ¿Qué me hizo click? Le hacemos juego mental al bot Aunque sea el pedo Me lo tira Igual le iba a agarrar al pedo Ok, botardo Well played Tengo que cuidar mi extremaria, el macro game Hola Qué cagada, no tengo lo mejor para el final, boludo Cagaste Exquisito Este lo habían colgado recién, pero está curado y me vine a buscar a él Así que A llorar a la iglesia Que abajo está en cero Ok Ok Bien, tengo tres tokens de eso Bime, lo puedo ver, ¿vieron? Cagaste Muy bien, al suelo, devoradora, tres tokens, viejo Hermano ¿Se van a devolver las papas o se sigue? Arthur, ¿qué hacíamos en estos casos, boludo? Pero respondeme acá por Twitch ¿Qué hacíamos, boludo? Porque vos estás pendiente de esto Yo no caso una Sé que en algún momento lo habíamos establecido Pero ya no me acuerdo de nada, amigo Vos decime O sea, no es que decida Arthur Sino que él me va a recordar Qué es lo que dije yo que se hace en estos casos Se devuelve porque no repararon un motor Ah, espectacular No habían reparado ¿Ves? Yo tampoco me fijé a eso Mira, mira lo que me hicieron, viejo Para que después me digan que el bot no me está haciendo snipping El bot es el primero que me está haciendo snipping Me gusta el arpón, eh Ah, me tiraron Ah, me tiraron Me tiraron Immoral Immoral Cinco tokens de Uy, mira que escondido Que está ese totem Papá Cinco tokens de De nana Y se vienen cinco tokens de devoradora Y se viene memento mori Temprano Ya, povón Ya, povón Hola ¡Pum! Al suelo Bueno, esperemos que descuelguen aquel Ah, te puedo mementear igual Ja, 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 ja ¡Woo! Ah ¡Pumba! Bueno, eh Cinco tokens de ¿De qué? Me figuró como que gané un token Pero a ver, devoradora me lo acaban de romper No, me rompieron nana No sé ¿Qué fue eso? Devoradora, ¿no? Estaban por acá, ¿no? ¿Ustedes? ¡Iso-T-Bag el bot! Dale Mirá, vamos Se agacha Mirá la La inteligencia artificial Que tiene Es así, ¿eh? No es tanto algoritmo Es que para un muñeco de nieve ¿Qué te crees que estás haciendo, weón? ¡Pum! Bien, tenemos devoradora todavía, viejo Lo puedo matar ¡Pum! ¿León? ¡Ah! Sí Sí, 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 sí Hola Bueno, a ver Los dos ten hoy me sirvieron, ¿eh? Encima este apareció re escondido Ahí abajo no lo encuentra nadie ¿Dónde están, chicos? Están escondidos No quieren jugar con Papito Play No Se escondieron ¿Vos viste algo, loco? Esta es la parte Me empiezan a comentar Ciego y tal ¿Entienden, viejo? Mirá, los tengo que avivar, boludo Ah, mirá Ah, muy bien, ¿eh? ¡Ah, bien, eh! Uf Ese cagó porque sabemos que está en el piso inferior Y justo a tiempo Porque ese Totten ya no me sirve Muy bien Estás encerrado, guapo A ver si sale por acá A ver si sale por acá ¿No? Mmm, yeah Dark guión bajo Shadow guión bajo 506 envió 100 bits Soy nuevo, saludos Dark Shadow Soy nuevo, ¿eh? Corremil, ¿qué pasa? ¿No existe? ¡Ay! Qué bien la tenía pensada Esta cucoracha Qué bien la tenía pensada Pero con papito No, hermano Mirá, mirá Cómo estaba En el muñeco de nieve, ¿eh? Ok Al otro lo maté Por ahí Señoras y señores Ladies and gentlemen Vamos a ver si hay recaudación Ahora Luego entra mi WhatsApp Ahí lo que me pone este, ¿eh? Me estoy haciendo el pelo todo Pero sé perfecto lo que dice Este tipo me puso Por Dios Ve a bañarte Y toca césped Lo dice porque soy muy bueno, viejo ¿Ve? 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 ¡Ve! ¡Ve! ¿A quién? ¿A su tío? Igual de verdad un poco asqueroso, ¿eh? Lleva a devoradora y memento mori Pero no elegí mi will, viejo No me di cuenta ¡Vámonos, gente! Me cago en todo, salen 25 ventanas Voy a ver si desactivo Para que no me popee en ventana puesta a cuenta Tiene un millón de amigos, boludo A ver Si me aparece, se conectan y desconectan a propósito, boludo La concha de la lora, boludo Interfaz Pero me está haciendo una montaña Sí, es un contacto que se conecta y desconecta De esta cuenta Esto, esto lo voy a quitar, esto lo voy a quitar No había puesto un botiquín Ah, acá, 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 ok, lo he hecho Tarek se joda, boludo Notificaciones Cuando un amigo se une a una partida Cuando recibe un mensaje de chat directo Cuando recibe una notificación de la sala de chat Sin sonido Ok Bien, 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 bien Creo que lo acabo de quitar Y qué alivio, boludo Me tardo un poco igual, eh Ok Pasa eso en mi cuenta de Steam No tengo amigos, digo No tengo amigos, no tengo nada, boludo Tengo 3-4 contactos Antes sí, había aceptado Tenía como 400 y tal Pero porque, claro Eh, antes, este Va, siempre, ¿no? Cuando juego con seguidor y tal Se me va sumando Pero nada, lo voy limpiando cada tanto, digo Solo en tu cuenta de Steam Bron, ¿qué te dan por suscribirte? Dice Texla Eh, tenés emotes No ves anuncios Eh, tenés insignias Y ganás más puntos del canal Tenés un multiplicador Que ves ahí en el Clickeando la papita Ah, ¿sabes cómo ponerle mira Al arponero y cazadora? No tengo ni idea, amigo No tengo ni idea Pero me imagino Que si buscáis en Google Te aparece, eh Yo no me lo pongo Porque, porque ya lo tengo ¿Entendéis? Yo no me lo bajo Porque ya lo tengo Agustinona Agustinona Play Ostras Mira qué mapa tocó, boludo Tocó el Lanostromo Es muy grande Es muy grande Lanostromo, güey A ver si aparece el bicho Ahora ¡No! ¡Ay! Hermano Sí sale ahí Mira, eh Mira como patina, hermano Tiene mucha adhesión Ese bicho Bueno, es una cazadora Con arma definitiva Sarna definitiva Estoy vulnerable, Andy Nostromo No a Nostromo Ah, muy bien, eh Bueno, güey Tengo liberación, eh Debería salvar al David Love me, love me Pero ella gritó Pero yo no ¿Qué pasó? A ver, me voy a acercar un poco ¿No? ¿Tampoco? Eh ¿Cuándo haces tu video De tu setup? Nunca, amigo Nunca, nunca, nunca No lo voy a hacer Entonces cuando lo haga Va a ser sorpresa Bueno, lo voy a salvar Para cargar liberación, viejo ¿Vale? ¿Vale a ser tan raro? Pasa que ahora va a abrir un locker Mierda This is bad No es tan bueno el killer igual, eh Voy a gritar ahora, ¿no? Me lo salvaron, loco Bueno, sabemos que el killer No me quiere perseguir, hermano El killer conoce Me está haciendo snippes Eh Quizá hay algún que otro killer Que me hace snipping Para saber quién soy Y no perseguirme Tío, ¿guien? I just need somebody to love ¿Se liberó con el 4%? ¿Voy sí? No creo, eh ¿Viste la polémica en Twitch? De chicas subiendo streaming en bolas Sí, boludo, lo vi Pero ustedes saben Que me da un poco de De repelús Mirar cosas en Twitch Streameo acá y tal Pero no me entero de nada, viejo No es bueno, no, no Lo mío me pasaba en Facebook Tío, un poco como fuera de eso No sé Che, mira cómo duerme este viejo, eh Está bueno eso, eh Canchero loco, eh Eso sí, hermano No debiste dormir cerca de tu tío Este es el que se durmió Primero en la pijamada, ¿no? Che, era habilitado el motor Te dormiste primero en la pijamada, boludo Eso sí Que te saquen la cabeza Me parece Che, le está tuneleando Bien, se abrió ¿Tengan algún filtro de DVD o juega sin? Eh, yo no tengo ningún filtro Juego sin filtro No tengo envidia No tengo nada, eh Mirá que antes En un momento lo usé Pero lo que Lo que sí tengo es un Le aumento el brillo Contraste y saturación En OBS A ver si lo puedo salvar ahora, viejo No grites, Sven No grites, boludito Wow Tuvo suerte, eh Me da otro ¡Ostras! Pensé que me daba ese, eh Bueno, no hay carnicero Creo que el stream se llama Asian Bunnish No tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea Yo solo, solamente consumo Hot Tab, amigo O sea, si el streamer en sí no está arriba de una banana inflable y tal A mí no me hablés de eso Ponme mi trash Es broma Es broma, boludín Es broma La build que subió Lions hace rato Lions Estaba streameando Se puso a streamear Parece El streamer Lion de DVD Se puso a streamear Masacre en Texas No está jugando más DVD, me parece Me quiere matar Voy a gritar Mierda, muñeco Bueno, madre Este Bueno, este mapa lo considero malo para acá Bueno, voy para allá entonces Dale Eres boludo, McFly Bueno, aquí no se le ve que tenga muchas luces, eh Así que le podemos Le podemos hacer a envolvente 1-3-14 variante Japón, eh Variante Japón o variante Seúl era No lo sé, viejo Variante Asiática Sí, mira, pateó aquel Sin escondite No, no me ve De nuevo Locker Arma definitiva Vine para acá caminando nomás Flawless ¿Abrís Locker? No Voy a morir No sabe dónde estoy Otra vez, me voy para allá, viejo Le jodimos No Ay, bueno No me rompa los huevos, viejo Pero pagate un internet, asesino Pagate un internet Bueno, mientras el Kilo no encuentre al David Creo que todo va a salir bien Hermano No bueno, no bueno, no bueno Pero tío, va a busca, eh Va a busca de acá a 3 kilómetros ¿Te vas, mi amor? ¿Te vas o te venís? Se vino Bueno, bueno, worth it Worth it, worth it No le iba a tirar ni en pedo, viejo Pues me levanta el destral y cae, vamos Eso sí, espero que no me tunelea ahora, viejo Me cuelga T-Lag el killer, eh Lo puedo ver El killer T-Lag y yo no tengo lag Bueno, te voy a dar un poco de adorno también, eh ¿Me cura? Tío, lo conseguiremos este, eh Me cura en un pedo Menos mal, no me vio, eh Mira lo rápido Me curó, boludo Qué buena A ver, Ada Wong ya está reparando el último motor, eh Me da la puerta, viejo I shot the sheriff Vamos a romper un totem para hacer puntos Y nos vamos para casa, hermano Ese grito de tiroco la levantó Después tiene arma definitiva el killer, viejo Autodidactador, no Dorno, liberador, no Extraoficial Dorno Adrenalinor... Dorno Bueno, al David se nos va, eh Me parece En esta puerta pesada 25 centímetros de metal pesado, viejo Dale, mi amor Dame la orden Prácticamente jugaste sin perks Te lo digo, viejo Yo no necesito perks Let's go ¿Quién es Agustín? Agustín Gallo It's a mí A no ser que me tire un destral mágico del cielo Vamos, chicos La abrimos toda Oh, sí Me da mi casa Señoras y señores Está todo dicho Está todo hecho Let's go Let's go Un trámite Hey, que haces, jera, viejo ¿Todo bien? Te chitas Te chitas Gracias por suscribirte Gracias para Juan Tarabelio Ay, ganó el mapa este, boludo Peggy 18 Concha de la lor Concha de la lor Es tío Pam Pam, 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 pam Ay, me voy a poner bien en el medio ¿Qué, boludo? Mira el camino a R Es Chucky Chucky, Chucky, you Where are you? Let's fucking go Esperen que he quitado recaudación Ahí estamos Tenemos Diabu Reparame un 6% más rápido Tendrías que vivir en España Estoy seguro que te gustaría más que Andorra Obvio Obvio, obvio, boludo Es que vos me llevas a cualquier lado Pasa que Andorra no es feo Andorra es un pueblo Es un boludo Mierda Sale mal Mal y sal ¿Me voy para arriba? No, no, me quedo acá Me quedo acá Me quedo acá ¿Pero sabes qué? Es muy chiquitito Es muy chiquitito No lo veo Uy, no me dio Qué espectáculo Voy a ver si me mudo para aquel palet, chicos Ay, ay, ay Es que me metí en un lío No había nada que hacer, viejo Pero lo lopeamos bien No estuvo mal No estuvo mal No estuvo mal Vamos a tener que manejar Vamos a tener que manejar a Cano Ribs Eso van a tener que hacer Se activó juguete Se me activó juguete, gente Buah, casi me da Buah, casi me da a mí Increíble Va a romper eso, ¿no? Mira cómo hay una tunel Ah, loco Dímelo ahora, Barry Oh, tengo el WhatsApp abierto Sorry Creo que no me veo igual Tengo juguete Por lo cual no escucho su radio de terror ¿Qué CPU tienes, papito? Y Intel 10 O algo así tengo Intel 10.000 No sé cuánto Me vea cómo repara el equipo Tenemos 3, viejo A ver, es un Chucky Que en este mapa te joda un montón Pero tampoco la pavada, ¿eh? Tampoco Tampoco te arruina Ya viene a Jail Pero los íconos de Hood Nada que ver ¿Cómo? ¡Uy! No me jodas Voy a morir, ¿eh? ¿Has probado qué? Los 7 blind de la nurse No, es una cada O sea, no, no lo probé Pero veo por dónde viene Tenía que sacrificar mucho, ¿entendés? A ver, carnicero Chapucero, aguante sub cero No lo tiene Uy, que ando, motore No me joda No No dejas mamadas, merijanes Gente, si alguien ve un totem prendido fuego Igual con este botiquín No me llega a curar Vamos a buscar a alguien, gente Que me dé mi merecido Que me castigue, viejo Está abajo A ver, vamos Que el motor le eche a alguien Me sigue a curar media barra No más, viejo Puede ser que alguien acá Me dé mi merecido, viejo Me cure media barrita Allá, quizás Vení, vení, dámelo Media barrita Y este tipo me da la velocidad de cura, viejo Te está portando mal, viejo Me estoy portando mal, gente Fui mal perro Vamos a ver si encontramos Este totem del orto, viejo Debería verlo a través de la pared, ¿no? Eso nunca me queda claro No sé si puedo ver el totem Antes o después de que me De que pase un rato Acá estás No, este de algún compañero, ¿no? Pero lo voy a romper igual Da, let's go Ayudamos a alguien del equipo Ya va, ya va, tú Si algo me enseñó Malcolm Es que nada le gana a subir cero A sub cero, ¿no? Sub cero, amigo Te puede congelar, hermano Y mientras estás congelado Sabes lo que te hace, ¿no? Bueno, rompí el juguete De algún amigo Pues mío no es Mío Gua, no me llegó a dar What the fuck Gua, es que no se le ve Un carajo No se le ve nada, ¿eh? Nada, nada, nada Bueno, igual con esto Lo hacemos, viejo Me da la mierda Eh, tío, agilidad Él ya gastó su poder No salta rápido Y no va a buscar mi juguete, boludo Pero, ¿vieron? No se le veía un carajo, boludo Tengo que abrir los ojos Como dos platos Para ver el muñeco del orto este, viejo Tengo que usar lupa Como tu novia Cúreme, gente Cúreme que tengo juguete activo Dale Bueno, si me muero Es culpa de ustedes Pero me tengan seguro Uy, qué bien Bueno, se hacen cargo de mí, ¿eh? Se hacen cargo de mí Eso lo valoro Eso lo valoro Aguante, favor, loro Quisiera tener un pájaro Quisiera tener un loro ¿Me rompe esto? Me quiere matar a mí Ahí está mi Totten, ¿eh? Ahí está mi Totten Remember The North remembers Acuérdense, gente Era hacer risa No llanto, ¿sabes? ¿Viste, Rudy? Bueno, bueno Los urbis se están portando bien, ¿eh? No se le han castigado Vamos a reparar Este ya que estoy, viejo Al lado Uy Al lado, al lado de la puerta Al lado de la puerta, dale Me salió para Frita Ese Demonic Buah, qué buen equipo te tocó ¿Viste, boludo? O sea, igual me ha gustado más Que me curen Ah, tiene pentimento activo El killer, viejo Tiene pentimento activo El killer Pero quedan tan pocos motores Que a lo mejor nos conviene reparar Y se acabó, viejo Con pentimento activo Reparamos un 30% más rápido Más lento, digo Mierda Fija el killer Escuchó el motor Así que viene para acá Así que papito play Se va a la mierda Te está portando mal Será mitigada Mira qué muñeco Miren cómo está escondido el muñeco ¿Lo ven ahí? Al del motor Mira, 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 mira Está en sigilo Porque tiene la perca esta De Pyramid Death Es una pequeña cucaracha Que me da asco, viejo Me da asco de solo verlo Rastro del tormento Tiene la de Pyramid Death El totem que rompiste Necesito ir a la biblioteca Vamos a la biblioteca A romper ese totem de arriba ¿Qué puede ser? Mi juguete O en el mejor de los casos Puede ser Eso sí Primero reparamos solos este motor Soy el único que repara Y me van a curar Le teo, me sirve más Estamos gimiendo Los dos al unísono ¿Vieron cómo gemía a Logoa? Como una especie de delay O reverb O efecto flanger Bastante extraño ¿Querés vaya para aquel motor? Eso sí Está el abogado ahí arriba Colgado Bueno, el killer está campeando Igual, así que nada Bueno, un canje Un canje pero tardío A ver, yo me estaba yendo ¿Te curo? A ver, no voy a tocar el motor Por si el killer tiene Pin, bam, boom ¿Saben? Si el killer tiene Pin, bam, boom No No tocas el motor Porque ahora no lo puede patear Pero si yo lo toco ¿Sabes lo que pasa, no? Ahí sí Estúpido muñeco, hermano Me asusté Caralho Ahora vamos a ver si esto Es pentimento Ah, ya no hay pentimento Es mi juguete ¿Pero ven que no se ilumina Violeta a través de la pared, Diego? ¿Cuándo pasa eso? Increíble, eh Me asusté, me asusté, me asusté, Diego Pero no tanto, eh No tanto, la verdad No es mi juguete, boludo ¿Qué está pasando? A ver si puedo ir a salvar Estará campeando el killer, boludo Pero no me queda otra No, está ahí el killer No puedo salvar, gente Está ahí el killer Si voy a salvar, me muero ¿Está viniendo el killer? No sé Voy a intentar reparar Por más que haya pentimento I'm amazing I'm amazing, dijo Buah ¿Será que me pegaste una buena curada? Pero una curada de esas Que voy a decir, viejo Qué cureteada me acaba de pegar El hijo de Romy Si, Mateo, juguete, boludo No escucho el radio de terror Del killer nunca Eso Te curo, papá Uy, se muere Nuestro compañero se muere, chicos ¿Sabes lo que podríamos intentar? Hacer un choque frontal Contra el killer ¿Saben cómo se hace eso? Haciendo que te siga O sea, si vos no sabés Dónde está el killer jamás Porque tiene juguete Lo que haces es buscar al killer Y forzarlo a que te persiga Total, quedamos dos Confío en que el otro va a reparar A ver, el killer quizás se tiró Y va a subir por abajo No me veo, eh Pero parece que sí Se tiró por allá, ¿no? No sé, Rick ¿Está reparando? ¿Acabo? No, mi compañero ¿Qué? ¿Se escondió? Che, me parece Mi compañero Se pegó la escondida De su vida, eh No, está reparando Let's go Ahí viene Ahí pasa Yo creo que Feng Ming Ya está escuchando Su radio de terror Y va a perseguir a Feng Ming Por lo cual Sin pensármelo mucho Me va a poner a reparar Este motor, gente Es lo mínimo que puedo hacer Está pentimento ahí Pero creo que Bueno No, no Voy a reparar sin romperlo Porque si lo rompo Le aviso ¿Está persiguiendo a la otra Feng? Me parece que no A ver algo Que me persiga, entonces Pero me fui justo ¿Vieron cómo entró Chucky? Ahí viene Ok, frontal Gente, let's go No, no Se va Uy, tiró ¿Engaño? No ¿Tiró? ¿Qué tiene? Oscuridad expuesta Tiene el killer Tío, oscuridad expuesta Me está viendo No, no me está viendo La otra Feng Ming Está reparando, eh Bueno, a ver Esperemos que el killer La persiga Ella la está persiguiendo Gente, let's go Deseanme suerte Peggy 18 A ver El 30% de 80 ¿Cuánto es? Es este Como 23, 24 segundos ¿No? Y es más o menos Lo que tarda En romper el totem No la tapas ¿Qué muñeco enfermo? I got you, buddy Es un motor no más Vení conmigo Vení conmigo, loco No le quedaron tan buenas Las Tremarias A ver Voy a intentar romper el totem No reparar Romper el totem Si me atrapa Antes de que rompamos el totem Perdimos Mierda Mierda Bueno, señoras y señores Estoy muerto, ¿verdad? Estoy muerto y él lo sabe Miren esa cabecita naranja Que tiene No sé lo que hizo Pero miente Agarré el camino más largo Y el otro también, boludo Si soy un mamahuevo Ok Espero que la Femin repare, viejo No hay más pentimento, ¿no? Me ha tirado por acá Está ahí reparando, ¿no? La otra A ver si el killer me persigue Sí, me persigue Agilidad Yo te elijo No me da Oh Qué buena, boludo Volvemos al palo de acá Dale, que repare la Femin Dale, cucaracha Que tenemos el palo de atrás, ¿no? A ver, es muy lento No sé No me da No me da, no me da ¿Qué hago? Me voy para arriba Para arriba Pero hacemos así Voy para la izquierda Y tenemos un palet Come madera Come madera Come madera Se alimenta de madera Es su fuente de proteína la madera Acá no hay palet, ¿no? Sí hay No me da No me da Ay, si la Femin Hubiese reparado todo este tiempo Boludo, rompiste el palo, loco ¿Qué haces, boludín? ¿No entendés? ¿No podés con papito play? Va a tener que romperlo Oh, mierda Mierda ¿Saben qué? Le voy a contar algo La Femin podría haber reparado El motor ese 26 de ese, Diego Podría haber reparado el motor 25 veces, más o menos Igual este tipo pone un recambio Con un carrete de alambre Teniendo construcción Ah, no, no tiene construcción Tiene una wheel chota, eh Mirá, dramaturgia What the fuck, Diego What the fuck, hermano Bueno, perdimos, gente Bien Estamos en Norman De este mapa lo puso papito Mirá, le gané a la pizza de puzzle Que puso el killer Que es una enfermera apestosa Mmm, yeah Spinako A Kanekira Le mando un beso Y bueno, no es novedad Todos sufren cuando sufro Digo, todos se ríen cuando sufro Run, Jessie Tíralo Uy, comió paleta ¿Quién? ¿La legión? Ah, no, es la La comerciante esta, Diego Eh, tío Menos mal que ganó mi mapa, eh Lo marcan dos Pisa la pelota Maradona Arranca por la izquierda Aquí en un juego mundial Ya es lo que va a hacer Me va a quedar en este loop Y ya va a sacar el drone Del orto este Ah, es muy mala O tiene mucho lag Una de dos Ay No, no debí comerme eso, eh La verdad, Diego Fui involuntario Ok, me quedo de este lado No me da, no me da, no me da No es tan bueno el killer, eh, tío Me voy para el tractor No hay paleta acá Paleta acá Ok Este te lo voy a aguantar Hasta la muerte Pero de este lado ¿Qué te parece? Ay, me cago Uy, qué manco que es Te lo digo Uy, qué palet Choto Ay, acá me cago Acá me cago, señores Ay, 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 ay No tengo nadie cerca Me había alguien reparando esto Oh, no, amo al chótano, eh Uy, hermano Ah, no, no hay chótano acá Qué buena, eh Oh, robate uno de esos regalos Y escañalos El androide este, viejo El dron me lo voy a llevar a mi casa Uy, le rompieron el totem Sea lo que sea Qué espectáculo Era devoradora, ¿no? Devoradora, ¿cierto? Pa, 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 pa Me voy corriendo, hermano Yo no me quedo acá, viejo Me puedo curar dos veces, ¿no? Ok ¿Será de me curar, guapo? Y vale bien el killer No tengo ganas Vámonos Pa, 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 pa Pa, 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 pa Voy a jugar como si el killer Me fuese a tunelar, ¿ok? Que probablemente no lo haga, viejo Pero Siempre mejor prevenir que curar Y aparte, como no soy médico Ahí viene Ok, asegurate de tirar este palet, guapo Ah, ¿no lo vas a tirar? Ah, bien, lo tira Qué espectáculo ¿Será de me pegás una buena cureteada acá? Ok Está obsesionado el killer, ¿eh? Esto puede ser sniping Puede ser sniping O como mínimo un tuneleo Ahí viene Me está pegando, güey Me acaba de herir Uy No sé qué fue eso Pero me asusté, ¿eh? Te lo digo Ahí viene Me están hiriendo las torretas Lo sé, viejo Pero no me importa Che, tirón A dos, ya, viejo Me cago en Everton Me ve como está inquietita, boludo ¿Qué pasa? Que me está viniendo por papi, ¿eh? Tengo entorpecimiento, ¿no? Ok Vamos a ver qué tal sale Corre muy rápido Ay, 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 hermano Ay, ese sniping ¡Ese sniping! Ese sniping, ese sniping, ese sniping Ese sniping, ese sniping Lo es, lo es, lo es, lo es, lo es Ese sniping, señores Y lo confirma, lo confirma Ese sniping, no vale, se devuelve, gente Se devuelve A ver, no me voy a ir No me voy a dejar morir tampoco para no joder a mi equipo Porque, bueno, a ver, quedan cinco motor Igual, eh, mira que la Jim Romero lo intentó Jim Romero lo intentó, Diego Juega y solo veamos tu carita bella No, es que el sniping ya me lo hizo Sabe que tengo, sabe que personaje soy Ok Parece que vamos a correr un ratito más No esperen que dure mucho esto, pero bueno Vamos a disfrutar de un poco de tuneleo Vamos a disfrutar de lo que es Un poco que te quieran ¿Entendés? Lo patea Y me voy corriendo ¿Qué haces, boludo? Yo no tengo, eh, si no, tira, devuelvo Hay paleta ahí, hay paleta ahí Let's fucking go, va Tíralo, amigo Tíralo, sin miedo, eh Ah, sos un manco ¿Dije manco? Lo va a tirar, ahora sí Uy, qué malardo Pero el killer recuerden que es sniping Por lo cual va a venir a por mí Let's go Ven y cubrime, loco Me había dejado un paleta ahí, ¿no? Uy, cómo le tasquean, hermano A ver, en vez de quedarme acá Corremos, le hacemos perder un poco de tiempo Yo creo que mi equipo va a perder también, eh Pues tenemos pocos motores reparados Pero Mierda Hermano ¿Ahí me mento? No, no, ahí me mento Señoras y señores Ladies and gentlemen Lleganme a casa Fíjense cómo primero se le mueve la luz Y luego gira ella Ay, ay, ay Me voy a tener que desconectar, gente Me voy a tener que desconectar ¿Cuánto es que se desconecta el killer también? A ver ¡Ah! ¡Se desconectó el killer! ¡Te lo digo! ¡Te lo digo, hermano! Desbloquear en el sniping, viejo Let's go No vale la partida No vale, no vale, no vale Me desconecté y se desconectó el killer, viejo Te digo ¿Te digo o no te digo que es sniping, viejo? Me desconecté y se fue Y escapó todo mi equipo, hermano Bueno, 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 bueno Tenemos trece, tenemos trece Tenemos trece Sale bien Sale bien Mom, got in the room Hermano, let's go Let's fucking go No puede ser No puede ser Señoras y señores No puede ser ¿Qué es esto? Señoras y señores Ladies and gentlemen Es él Es él, hermano Es él Es él fue un adult mexicano El amigo Octopus No puede ser No puede ser No puede ser, hermano No me jodas No me jodas No me lo quito de encima, viejo Es él No me digas esto, güey Ay, qué pesado, boludo Y me estuvo hablando Ay, entré Entré a los mensajes privados con él Y me puso A ver, voy a sacarle print Antes de que lo borre Ah, no, hermano Señoras y señores Se viene al final, eh No puede ser, hermano Eh, me volvió a snapear De, de, des, desmutea el chat Desmutea el chat Lo tengo bloqueado Es él, es, es su perfil de Steam y tal Lo voy a guardar y todo Tiene el baneo en su cuenta Tiene las horas Tiene la página Es él Y me mandó un mensaje En el chat de Instagram Que pone Mi regalito de Navidad Cara sonriente Es que es increíble Está absolutamente ebrio Está absolutamente ebrio Este tipo, miren No sé si lo pueden ver Ahí está Es su página Mi regalito de Navidad Ah, no me jodan las pelotas Y anteriormente Yo no lo vi Pero me puso Te quiero decir algo importante Ojalá lo leas ¿Qué tal si para elevar el rating hoy A ver, hermano ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué tal si para elevar el rating hoy Jugamos tú y yo de Survivor en Premade? Con la gente que quieras en stream Te estoy invitando directamente No timeo ni nada de eso raro Claro, y yo no habré visto los mensajes con él Y se habrá enojado Y por eso me timeó Y por eso me habrá timeado ayer también Pero es una mala lecheada esto, viejo No sé qué hacer No sé qué hacer además Lo tengo bloqueado, viejo Lo tengo bloqueado Me empareja con él Bueno, a ver Me imagino que a lo mejor A él le divertirá esto Pero No, no, no sé ¿Por qué hizo esto de nuevo? Vigo, ya lo habíamos arreglado Típico buscafama A ver, me queda claro con esto Porque me puso antes Te quiero decir algo importante Ojalá lo leas ¿Qué tal para elevar el rating hoy? Pero a ver ¿Elevar el rating hoy? No yo ¿Elevar el rating hoy? ¡Él! Claro, a ver Está hablando de mi rating No el tuyo cualquier cosa Porque ¿Qué rating voy a elevar yo? Pero viejo, dale No seas así, boludo No seas así, viejo No puede ser, viejo Y a ver Si me puso algo más Es que Me había puesto mensajes antes Señores Te voy a sacar print Antes de que lo borre Me había puesto mensajes antes de Hoy estoy aburrido Te puedo timear No puede ser, boludo De nuevo Otra vez, hermano A vos te lo va a hacer Bajar el rating No, bajar No, a ver Si jugara con él Sería como si jugara con un suscriptor Y tal A ver, no No tiene Ciertamente al menos en mi canal No tiene nada especial Pero ¿Por qué hace esto, viejo? Y se desconectó O sea, es claro que me estaba No es que él tunele No es que él tunele Es que él me estaba Snipeando a mí, claramente O timeando, no sé Pero ¿Sabe claramente quién soy? Yo mi HUD lo escondo O sea, pongo así y tal Para que no vean Yo cambio de personaje Fuera de cámara Y hermano Yo se había arreglado los problemas Con él Había hablado todo Me había Yo hasta me había puesto contento por él Me había puesto hasta contento por él Digo, bueno, a ver Va a empezar a encarar su canal De otro modo y tal No está en vivo Pero bueno No está en vivo ahora No está en vivo Y es él, eh O sea, literalmente es él Bueno, igual yo eso no lo puedo decir Porque yo tampoco salgo a la calle Pero este Ah, yo digo la concha de la lora Lo estoy escuchando acá No, se prendió el directo de él Porque fui a su canal Para ver cuando Si estaba en directo o algo Usa otra cuenta Yo ya estoy usando otra cuenta, gente Yo ya estoy usando otra cuenta Y no sé qué hacer Te avisamos, ah Uso muy inocente No, no, no Porque a mí me snipean varias personas A mí me snipean varias personas Y es normal que me snipeen Porque claro, soy streamer Y tengo una audiencia considerable Dentro de lo que cabe, ¿no? Pero No me imaginaba que era él Ni de maldita broma, eh Eh, no, no No tienen que hacer nada Nada más que Viejo, no sé qué hacer ahora No sé si A ver Gente No sé si Lo voy a reportar por acoso Por hostigamiento Otra vez Empezamos de nuevo, hermano Es que retrocedemos, viejo Esto es joda Ignoralo y denuncialo No, no, a ver Yo me lo estuve bancando Seis meses Y cuando Y dejó de hacerlo Cuando hablé del tema Por lo cual Lo voy a reportar Y voy a hacer el reporte En página luego Y voy a ver Voy a ver qué saco de esto A ver, se supone que DVD Ahora está viendo los reportes Como se debe Escuchame una cosa Behavior 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 Esta persona volvió a acosarme Behavior, ¿ok? Ya lo habíamos hablado Tengo un historial con él Desde este challenge O sea, llevo más Casi un año Behavior Te voy a juntar este clip, ¿ok? Hermano Hace algo Bañale su cuenta principal O algo, hermano Y loco Y loco, escúchame lácteo Dejame de joder Soltame el brazo Hermano Soltame el maldito brazo Hijo de Remil Dejame en paz Dejame en paz Pesado Y aparte me dice De colaborar Para subir el rating O sea, queda claro Que lo único que busca Es Es Atención No viewers Porque ni siquiera está en vivo Pero a ver Esto A ver, a ver, a ver A mí la vez pasada No me costó nada Y de hecho Yo había parado Lo estaban por bañar Yo había parado Nomás porque él decidió Actuar por las buenas Pero se acabó Es que yo se lo dije Tampoco juega mal Tampoco juega mal Escuchame una cosa Pelotudo Pelotudo Que aparte es grande Es un tipo grande Tiene, no sé Más de 20 años seguro 25 debe tener, viejo Sos un tipo grande Soltame el brazo, amigo Que a mí me gustan Las mujeres A mí me gustan Las chicas, viejo De verdad Por ahora, eh Si un día me gustas En los chicos Quizás hasta te aviso, viejo Pero soltame el brazo Hijo de Remil De verdad ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pesado Pesado ¿Lights of Pain? No, no conozco No sé qué es eso Pero Nada, gente Voy a tener que Voy a tener que continuar En lo que estábamos Voy a tener que continuar En lo que estábamos En ese tiempo, viejo Hostigamiento El acoso continúa Por favor Bañarlo de una vez ¿Me persigue solo a mí? Me desconecto Porque lo reconozco Porque me doy cuenta Y se desconecta también Para timearme En la siguiente partida A ver Y estoy escondiendo mi lobby Estoy Estoy escondiendo mi lobby No sé cómo lo hace La verdad Estoy decepcionado Porque yo genuinamente Creía que Bueno Habrá cambiado de parecer Y aparte Yo soy absolutamente partidario De dar a la gente Segundas oportunidades Y me siento Decepcionado Es la palabra, viejo Y me enojo un montón Porque Abusaron de mi confianza, viejo Me siento decepcionado Eso es lo que a mí Me pone Me pone Irascible Que me siento decepcionado Abusó absolutamente De mi confianza ¿Por cuánto, viejo? Un poco de atención ¿Entendés? Mira lo que pone este, viejo Reparen generadores El Dwight este Viene de 3-4 partidas malas Dejanos reportarlo A ver Si ustedes consideran Que alguien está acosando A otra persona Reportarlo Es lo único que le voy a decir, viejo Pero yo no le voy a decir Que reporten a nadie A ver Es sabido Es sabido Si ustedes ven Que alguien está Está haciendo las cosas mal Eh Ya saben O sea Son grandes Yo no le tengo que decir nada Pero Son muy ingenuos Nadie le creyó nada No, pues yo le creí Porque yo es verdad Que a veces soy medio burlón Y gano una partida Y digo Tick tock tock En tu cara El killer ¿Entendés? Y me le cago de risa Me le cago de risa ¿Entendés? Y le pedí disculpas Por eso Que ahí te lo entiendo Y ahí sí Que admito Que Más allá de la interpretación Que le haya querido dar Yo tuve la culpa En ese caso Le pedí disculpas Pero ahora Vino a joderme Y yo la verdad Estoy haciendo mi stream En medio de la montaña En Andorra Y él viene a jugar acá Hermano Ahí viene Es el payaso Bueno Jugamos esta partida Y A ver Dependiendo de cuánto dure Va a haber otra más Me asusta Vamos con el Con el payaso No olviden la recaudación Mierda Es que Si la recaudación No se completa Yo creo que sí Yo creo que sí La llenan Viego ¿Para cuál está? Abus En cada partida Cambia la skin Y el PJ No No sirve eso Si acabo de decir Ya lo que hago Cambio de personaje Ojo eh Voy derecho Cambio de personaje Que es aún todavía Peor Y a ver Después en partida Cambia la skin Da igual Porque en partida Él me ve Me ve Porque estoy en vivo Oh mierda Ay no Vamos a jugar a esto Mierda Mierda Es que Con el humo de mierda Este no se ve un carajo Pero Nada eso Voy a intentar reportarlo Y que hagan algo Pero a ver Mi mensaje fue para vos Mi mensaje fue para vos amigo Que Diría su nombre O sea Diría su verdadero nombre Que sea su verdadero nombre Pero A ver También voy a tener un poco de respeto Para con él Y que Que pare hermano Porque al final No quiero joderlo Quiero que Me suelte el brazo ¿Entienden? Quiero que me suelte el brazo Y me deje de molestar Y poder estirmear tranquilo Y que si me snapea Sea un fan O O un seguidor Pero no No él Que está obsesionado conmigo Cúreme ¿Entendés? Te snapean por los anuncios que mete Me dice uno El tipo aprovechó ahí Gracias No, no No tenga respeto Pásalo Está loco No, no, no A ver este Yo quiero que él pare Porque Este Nada No sé Qué quiere Aparte No sé Qué esperaba Enviándome esos mensajes En Instagram Que me va a fijar De nuevo A ver si me Si me mandó algo Pues está viendo el stream No me mandó nada Se habrá quedado Absolutamente callado Fíjense que hasta cerró el juego Jugó esa partida conmigo Vio que me enteré Que era él Vio que además No me hice el boludo Porque Podía pasar que yo vea Que era él Y actúe como antes Que veía su nombre Y me hacía el boludo Pero no amigo Yo voy con toda Yo voy con toda Porque está haciendo mala leche ¿Entendés? Y dejó de jugar No me respondió en Instagram Y fija que está viendo el stream Porque él sabe She knows Acá me llega a pegar Muy para el Shack ¡Ostras! Bueno Devoradora Perdimos gente Perdimos pues Devoradora Devoradora Si yo fuese el payaso Sabría que gane ya Activa los susurros En Twitch Los tengo activados Pero a ver Si va a ser mala leche Ignoralo No, no, no Al tipo Para quien Para quien lo sepa Yo lo ignoré Seis meses Lo ignoré Seis, siete meses Ponerlo No me acuerdo cuánto Y el tipo seguía Seguía y seguía Ahora No, no voy a ignorarlo No me voy a quedar callado Viego Toca que se haga justicia Se tiene que hacer Algún tipo de justicia Ahora me está curando El pedo además Uy La paró de pecho ese Literalmente Vamos que alto ten Apagado Bueno, acá no hay nada Si hay un totem ahí Bueno, me parece que Se me acabó la joda ¿No? A ver, acá lo ideal Memento Mori Yo estaba pensando Voy a saltar el palet Si o si Porque tengo agilidad Y en una de esas A lo mejor me voy corriendo Hasta el otro palet Que no me mate Viego Que se medique Claro Que me deje en paz Boludo Que no va a obtener Nada de mí Si en cualquier caso Le gusto a mí Él no me gusta Porque no me gustan Los hombres Boludo What the fuck Que si me gustase De nuevo No tendría nada de malo Pero yo creo que él Sería la última persona Que me gustaría Haciendo esa mamada Mira, mira, mira El killer me dejó acá Solo va a obtener 5k de report No lo sé la verdad Pero si sigue actuando así Se los merece Se los merece Estamos buscando el totem ¿No? Todavía hay devoradora Viego Quiere probar tu papa No lo sé la verdad Viego No sé No sé qué hacerle Pero a ver Esto es acoso Y tengo todas las pruebas He sacado prints A los mensajes Me mandó en Instagram Porque lo va a borrar Y aparte Tiene un mensaje De hace Un par de semanas Que dice Hoy estoy aburrido ¿Te puedes napear? Que yo no lo había visto Y aparte Me lo escribe Tipo Si sabes Que te voy a decir Que no Sodalus Cano envió 100 bits Agus Porque con el payaso Libarme en mí Que implica una botella Bueno En mi caso Me sucede eso Y pongo el adón De botella Intoxicación Y me siento así Cara de payaso Porque tiene un precio Las botellas Hacen más daño A los supervivientes Pero te quitan dos botellas Es como el cabezal Irincente De la cazadora Bueno 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 Le rompieron Devoradora Que espectáculo Pero hay dos compañeros Muertos Ya Y sabe que Me voy a esconder Viejo A ver si Me voy por la cotilla Para quien no esté Al tanto De todo este lío Síganme en twitter O no me sigan Pero pásense Por mi twitter Y vean cosas viejas Y van a ver Que le hice un hilo En su momento Para que me suelte el brazo Y él me dijo No Lo hice por esto Por lo otro Le pedí disculpa Y no me soltó El brazo Nada Sigue siendo rentable Devoradora ¿Verdad? Yo he ganado partidas Con Devoradora Estos días No puedo creer Que estén acosando A Agustín Y literal De todos modos Borra el nombre De la acosadora Gente No pueden poner su nombre No pueden poner su nombre En el chat Ok Porque En base a las directrices De la plataforma No puedo en ninguno De los casos Apoyar el El ¿Cuál es la palabra? Habrá que usan La plataforma De Lord Todas estas El odio Dirigido El acoso Dirigido A alguien ¿Entendés? El bullying Pero a ver Este No sé qué hacer Él quiere que lo vean Él me manda mensajes En Instagram Él me busca a mí Sodalus Cano envió 100 beats Eso explica El por qué Solo llevaba Una sola botella Lo cual se me hacía Algo difícil ganarla Barba Barbaco Y Chile Puede ser ¿Eh? Mira Ah no No me va a mentir Bueno Señores Ray de odio Claro No, no, no No puedo hacer eso Nada más les estoy planteando Lo que está pasando Y en parte Pidiendo ayuda Tipo ¿Qué hago? Yo le tomé prints A esto Porque sé que Voy a tener que Voy a tener que publicar Los prints Víos ¿Saben? Porque después va a decir No No era yo Era otra cuenta ¿Cómo sabés que era yo? Le presté la cuenta A mi hermanito No, no, no ¿Sos vos? Y vos me mandaste Mensaje en Instagram Avisándome Riendote Mira acá te dejo Mi regalito de Navidad Sí, regalito de Navidad ¿Ves? Por ejemplo Esta persona llora Entré al perfil Y puedo saber Que no es él Puedo saber Que no es él Devolver las papitas Sí Vas a devolver Moderador Porque Jue de concertado Francamente Esta partida Vigo Jue de concentrado Y pido disculpas Mingyón Bajón Te mando un saludo Vigo Te regaló estos bits Twitch Qué espectáculo Twitch Muchas gracias Vamos a ver la recadoción Gente Para completarla Dale Señoras y señores La recaudación Está en 6 millones Le voy a dejar el tiempo Esta canción Para que la complete Se acaba la canción Y se acaba la recaudación Avise a devas Que vamos a jugar Lethal Company Porque completaron La maldita recaudación Let's go Vigo Pero Pero Primero la última partida De DVD Let's go Ok El mapa lo puse yo El killer no puso nada Let's go Arranca el partido Esta partida vale Porque Voy con todo O es una nurse Mierda No se puede Necesito contactar Un mod Quien es mod Para ayudar al papita Y se compa a Bobby Y aparte con resiliencia Reparo más rápido Sí señor Viejo 10% No creo que venga para acá Tenía dolor retumbante El killer Mierda Ada bomb Va a tener que acercarse Y salvar Yo no puedo Estoy herido Mierda Están lidiando mal Con la enfermera Mancos Y a la bomb No está haciendo nada Hermano Está reparando Anda a salvar A da bomb Hija de remil Bien 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 Que buena A da bomb Hizo algo El que filma Si ayuda No te regales No, no, no Tranquilo Sé que es una enfermera Además Es muy peligrosa Más si tengo Me la pela Uy Mira, mira Repara solo Este Espectáculo Te curó Y ahora sí Vamos a intentar Reparar una De las tres marías Creo que voy a intentar El de arriba Me cagué encima Vamos a ver Vamos a ver si puedo Cruzar la avenida Lampkin A ver si el killer Me ve igual No está tan mal Porque no tengo Cuelgues A ver ¿Será que puedo Salvar a este tipo? Viejo Está medio campeando El killer ¿Eh? Oh no Está campeando El killer Señores Está campeando El killer La nur Se está campeando Viejo Tiene tres saltos Voices Prestige Muchas gracias Eso es pero Viejo Eso es pero ¿Qué pasó Con mi chat? Ah ¿Qué le pasó A mi chat? Se me borró Todo el chat este Pero el verdadero chat Bueno, bueno Hay dos cuelgues Reparamos motor Viejo He salido de peor Reparamos un 16% Más rápido Dejaboo y resiliencia Muchas gracias Prestige Me asusté ¿Ustedes también? ¿Ustedes también? Se había desaparecido El chat Viejo Ah Fue un mensaje troll Ok, ok Bañarlo, bañarlo O sea Él lo va a ver De verdad El mensaje ¿No? Oh no Es 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 Buenont El killer Es buenont Me alcanza Mierda Mata como tiene la skin Tiene la cabeza La cabeza Que no es para ese cuerpo Bueno, bueno Están los tres Los tres reparando Allá Bien Yo creo que lo pueden acabar Y venir a rescatar A Papito Play Meter el recambio Al gancho Ah, bien, eh Demential Luquita Luquita 4 Luquita 4 Envio a 100 beats Contas con nosotros Una letal plan Espero que este tipo De personas Como el acusador Reciba la atención Psicológica Que necesita Un abrazo Un abrazo Un abrazo Amigo Muchas gracias Lu Ok Jason Elsa Envió 100 billes Jason Elsa Si recomiendo Trabajar en call center La verdad no, eh Trabajé 5 o 6 años En call center Yo y no recomiendo eso Igual yo tengo Una tolerancia extrema Para los call centers No es broma, eh Ya lo comenté antes Pero mi voz No se cansa Con facilidad Tolero mucho Los insultos De clientes Y tal Yo digo Lo reportemos todos Ahí aprendiste A comunicar Aprendí a hablar Mejoré muchísimo Mi fonética También mi confianza A la hora de hablar Con desconocidos Porque Te ayuda Te ayuda El call center Vigo Bueno Pero hoy se juega Letal Hoy se juega Letal Company Señores ¿Dónde vas? Y hay dos mods Nuevos Hay un mod Para que los mapas Que tengan climas Climas hostiles ¿No? Eh Tengan más loot Y otro mod Para que las cucarachas Digan Yipi Que antes decían Cualquier cosa Todo mal Barbacoa mi amor Mierda ¿Qué no me has visto ¿Qué no me has visto? No me has visto Please Ancho sacando ese Para colgarme Y se olvidó Que tengo Me la pela Boludo Pues me puedo levantar Solo Oh sí Oh sí Hermano Y ojito Está persiguiendo Alguien Y nadie Salva a este Vigo Voy a ver Si lo puedo salvar Uh Lo salva la Nea Dale Es yo Muy para arriba Vigo Me fue a buscar ¿Vieron? ¿Quiénes juegan a Lethal? Soy Devas Que se sepa Acabo de entrar a Whatsapp Y Majoy me metió una excusa Tipo Estoy con Exámenes Bla 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 Así que Majoy no va a jugar Y creo que No va a jugar Por un tiempardo El mejor duo O al menos Mi favorito Mi estilo dual Favorito Ay mierda Cayeron dos Espero salgan de esta Vigo Yo creo que Los demoré en la palma Ahora Vigo Tengo que reparar Este motor Si o si El killer debe tener Barbacoa y Chile Cuidado Cuidado Goku Lo de Majo Es verdad No tiene Ni tiempo Para stream Para mi Que dijo A ver Termino la final Del mundial Y me tomo Me tomo unos días Para streamear Digo Para estudiar A ver Voy a tener que ir Porque Está persiguiendo Adabon Y los demás Están KO Voy a ver Si ayudo No ¿Qué pasó con Sonry? Sonry tiene la PC rota Y si me lo preguntan Está de novio Sonry está de novio Lo que Bien sabido es A ver si Está campeando El killer Lo que puedo hacer Creo que el killer Está haciendo la Me tomas Voy a morir No Si No ¿Dónde estás? Teo ceguera Oh mierda Voy a tener que subir Y usar caída equilibrada Gente Voy a ver A ver si puedo Caminar para allá Sin que me vea Adabon se muere Claudette Potencialmente También Porque ¿Sobos Claudette? No sé Vamos a levantar a Ked No te me mueras Claudette ¡Carajo! 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 Mierda Cuídate Tiro un falso barbacoa Busca la cotilla Gente Letio Cotilla Please Esta es el killer Mierda Que no me vea Por favor ¡Ay mierda! ¡Señoras y señores! GG Wellplay Mira el killer no tenía barbacoa De chile Tiré el falso barbacoa Al pedo Tendría que haber seguido ¿Para qué helado? Bueno gente El plan es ver Si nos podemos meter En una partida Letal con Agustín Ah hola ¿Qué haces boludo? Casi ni te escucho decir eso Tenía muteado ¿Todo bien amigo? Amigo ¿Viste? ¿Viste lo que hizo El pesado de mierda Este del acosador ¿No? Disculpame loco Es que Estaba aburrido Eras vos ¿No? Pero Pero viste Viste mi stream ¿No? Entré ya cuando la partida había terminado Cuando dijiste Un regalito de navidad Ah si Pero boludo ¿Podés creerlo? Después de todo lo que puso Lilo en Twitter Pidiendo disculpas Aclarando las cosas Que el no me snaipeaba El me targeteaba Yo creo que si fue un regalo Sos un poco malagradecido ¿Un poco malagradecido? ¿Sabés que estaba pensando justamente eso we? Soy un poco malagradecido ¿Qué sigue? ¿Qué ibas a agregar a eso? No, nada más Si rinchapelota No, no, no Ibas a agregar algo Tipo como que si un malagradecido Debería devolver ¿No? Ah Claro Tenés que devolver un regalo amigo Claro O sea no devolver el regalo Sino dar en retribución algo Igual o más caro Exactamente Bueno vamos Juarche Escuchame una cosa devas ¿Vos me estás contando? No vos escuchame ¿Vos me estás contando que la gente puede ver mi perspectiva y la tuya a la vez? Para disfrutar más del gameplay Es verdad Ese es el nuevo mod que instalamos Streamear en dos canales a la vez En dos canales la misma partida Obvio Por lo cual la gente tiene que poner en Twitch ¿Cuál es tu nickname? Devas Solamente que me busquen como Devas Y ahí aparezco Devas con B larga ¿No? ¿Twitch como es amigo? Que así vas creciendo un poco Así crezco un poco Tus espectadores que vengan a verme Yo soy Agustín Unaplay8 Estoy empezando con esto Lo de stream Ya saben Ya saben gente Si tienen algunos beats Algunos beats Y algunos volos Si 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 la verdad Especialmente los volos me serviría Bueno nada gente Ahí lo tienen linkado A Deba Si quieren ver las dos perspectivas Tipo en el mismo monitor O ponen la tele a Deba Y a mi en la compu Quieren que haga El milagro De que yo le ponga El delay exacto A mi stream Para que puedan Ver mi stream Para escuchar tu audio Hablando desde tu perspectiva No sé no 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 ¿Y cómo vas a hacer eso? No 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 lo puedo hacer amigo Ah no No se puede Claro tenemos distinto delay Pero escuchame una cosa amigo ¿Vos tenés más delay? Pues yo lo juego en tiempo real eh No 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 Yo no lo juego en tiempo real Yo tengo cero delay Ni siquiera sé como se pone eso en Twitch Cero delay tengo amigo Mejor Amigo cero Más calidad Uno Dos Tres Saltá Yo creo que es el delay del juego Y estamos Yo creo que estamos streamando Los dos a la vez Y la gente La que ve Es el que tenemos por jugar con Pink Bueno ven La empresa nos pide 130 Y ahora tenemos que ir Y nos da tres días Y en tres días tenemos que ir a distinta luna Che viste el mod que instalé del clima Está bueno amigo ¿Y sabes qué? ¿Qué? Bow está flooded Gente el mod Los mapas que tengan complicaciones climáticas Tienen más loot Instalamos ese mod Let's go Let's go Eh let's go Amigo puse bow eh Que está flooded No yo puse bow Está en experimentation No mirá boludo ¿No es que puse bow? ¿Compraste? Deba 008 se llama Imaginate titán con tormenta Eso amigo Y nos va a llevar a correr riesgo Porque usualmente nunca nos Nos interesa ir a Eclipse A mapas Eclipse Pero un día que estemos jodidos Tenemos un incentivo Para el Eclipse ¿Vos decís que Eclipse Va a estar proporcionalmente Valioso A la par de De lo peligroso que es Con el mod? Amigo Es que el que hizo el mod Y no hizo No agregó ese Feature Es un tonto Porque a ver Este Para mí A este juego le falta Un incentivo para ir a Eclipse Porque a ver Nunca Te lo esquipeas Y listo Pero estaría divertido Que vos tengas una recompensación Por ir a Eclipse Porque si no Nunca irías Ahí viene amigo Mira Oh Como viene amigo Oh que calor Mecho Linternas Y debería Este es el mapa De los De los pañales ¿Por qué no hay pañales? De los pañales Bueno pero está flúder amigo Tené cuidado ¡Panal! ¡Panal! ¡Wow! 119 Lo que sientas No es asunto amigo ¡Amigo! ¡Soltalo! Me muero Oh está muerto Ah no no Menos mal Pueden callar esta nave Tranquilo Ya lo solté Espérame Espérame vos a mí Cuando quieras Muy bien Tenemos un panal Que vale 120 Ya gente Tenemos la cuota ¿Y dónde lo puse hermano? Yo creo que Debas murió Oh shit ¿Llegás Debas? ¡Aquí está el panal! ¡Cállense! ¡Cállense ahí! Ahí está Como venía corriendo Todo cagado Mira dónde lo dejaste ¿Viste? ¿Habilidad o no habilidad? Vámonos Está en el aire ¡Ahí está el panal! Ahí está el panal Loco Bueno vamos ¡Vamos! 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 ¡Que flutes boludín! No Vos sos un poquito Gurdes ¿Un poquito qué? Gurdes ¿Qué es eso? No 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 corres muy Mucho ¿Ah sí? A ver si el puente Se cae Check Uy 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 Let's go Bueno gente Hoy no hay reinicios Si en un momento Perdemos Aunque sea por una boludez Eh Se acaba esto ¿Ok? Quédate más de la fiesta Gente Díganle ¿Qué dijiste? No Dije Qué buena Qué buen fiche ¿Viste? No hay más Eh No hay más reinicios Sin resurrecciones Esta vez O sea No hay caída de internet Digo Claro Yo no entendía Es un carasco Está hablando reinicios De base Es un boludito De base Es un boludito Mira Para el techo ¿Va? Mira Son esto ¡Ja ja ja! ¿Cómo? Miren ¿Cómo hace ahora? ¡Sí! ¿Cómo hace? Mira, mira De base Hola Son amistosos Amigos Ya hacen ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Hola amigos? ¿Eh? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Es el mejor Mod que instalé ¿Sí o qué? ¡Ja ja ja! ¿Qué tienen? ¿Qué tienen ítem ahí? Mira Tienen una quita De 50 payetas ¡Ja ja ja! Se reemocionaban Vení, vení amigo Salía de emergencia Te acabo de escuchar a vos ¿Qué le van a agregar a esto dijiste? ¡Yupi! ¡Yupi! Amigo, no me hace camino de regreso y la puerta trasera nos mata Tranquilo, papito lo sabe ¡Yupi! ¿Así le robaste el item al pedido? Dejá de papito, salta ¿Habilidad o no habilidad? ¡Salí, salí, salí! V-Type Engine Uy, no me gustó de que quedes callado así, boludo ¡Yupi! ¡Yupi! Bueno, debas volver ¡Yupi! 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 Con esto sabemos cuantos hay, boletan ¡Yupi! ¿Viste? ¡Yupi, yupi! ¡Yupi, yupi! Encima te escucho a vos también de fondo ¡Yo también te escuché! El yipe y la voz ¿Cómo lutea, papito? ¡Me voy por allá, boludo! ¡O nos la jugamos! ¡Pasamos primero, dale! ¡No tengas miedo! ¡Uaaaaaah! ¡Anda, debas! Yo no paso el puente Se está por caer, viejo Se la pasan re bien las cucarachas ¿Viste? ¡Yupi! ¡Yupi! Bueno, la cosa es que me lo copié de un tiktok Y lo busqué y era de los mods más descargados Así que ahí lo tenemos, viejo Las cucarachas dicen ¡Yupi! Bueno, son las 4 de la madrugada Las 4 de la tarde El famosísimo El pedigüeño ¿Qué pasó? Me estaban preguntando si es el famoso pedigüeño Es el famosísimo pedigüeño ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Aumentemos el rating! ¡Ja, ja, ja! ¿Viste lo que me puso, boludo? ¡Debas! ¡Oh, no! ¿Moriste? ¡Joder, el motor ahí! Creo que Deba la palmó, eh ¡Ay, no! Deba la palmó Voy a agarrar su motor y vuelvo Se comieron a Deba y su cosa, viejo ¡Mata, pues ese bicho podría comerse la nave entera, viejo! ¡Chau, Debas! ¿Ok? ¡Oh, el panal! ¡Oh! Agarramos el panal Y lo dejamos ¡Y tenemos 303 de loot gracias a Papito, hermano! ¡Meno mal que Deba soltó el motor al menos, viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hermano, encima valía 69 el motor ¡Che! ¡Me parece que no aumentan el loot! ¡Aumentan el precio del loot! ¡Sí! ¡Sí! ¡El mod de 100 aumenta el precio del loot! ¡Yo pensé que había más objetos! ¡No, no, no! ¡Aumenta el precio! ¡69! ¡Nunca había visto un motor que valga 69! ¡Vamos a Asurans! ¡Asurans! ¡Dale, let's go! ¡Nos quedan dos días y ya tenemos la cuota! Voy a ir a tirar hoy al interno Che, ¿qué pasó, boludo? Igual ese gusano me persiguió hasta el fin del universo ¿Ah, sí? Pasa que tenés que esperar que el... Tenés que esperar que el piso vibre ¡Woo! ¡Vibre! Como el sol cuando amanece Yo soy vibre Como el mar Usaste el nitro demasiado pronto, amiguito Yo no... no creo, ¿eh? Yo sí creo ¿Qué me pasó, boludín? Sí creo, ¿eh? Yo sí creo, ¿eh? Es que lo que vos creas es... Es estúpido Ok, nada Y te... te necesitas ¿Dónde te veas? Yo también quiero, hermano Mierda Mierda ¡Como looteo, papito! ¿Como looteo, papito? Quiero lo que se... Lo que se olvidó de vaquero ¡Un... Un... Un... ¡Un... ... Renote ... Abri la puerta, gente ¡Remote! Se atrevió a abrir la puerta Se atrevió a abrir la otra puerta Sí ¿Qué hay una chapa, Deba, para vos? A mí no me hace falta una chapa, amigo Yo tengo pelo natural ¿Ah, sí? Pelo natural del tío Nacho Ah, muy bien Una rueda, Debas Dejale estas cosas a los que sabemos Nada, para bebidas Ahí tiene una rueda, dale, agárrala ¿Dónde, boludo? Una rueda, perdona, perdona El viajar es un placer Saludos a tu señora Pásame una chapa que se me fue la mierda el techo Está jodido en Argentina ¿Y acá, amigo? Ya está No hay salida No hay salida A ver, voy a cerrar esto No, no, si por ahí vinimos No Yo por acá No vino Yo acá vine Yo me acuerdo Menos mal ¿Cómo se pierde? Por acá no era No, por acá no era Me escupiste Gracias Che, cuidado ¿Dónde carajo era? Por acá, Debas Por acá, por acá Por acá, mamahuevo Me está mintiendo Es por acá si queremos Agarrar la pila, amigo Un lado tan oscuro Una rueda Uy, un regalo, Debas Soltá lo que tengas baratito Soltá la granada esa Agarrá esto Vamos de paseo ¿Tenés algo que valga menos que eso? Pues voy a desenchupar la llave Sí, dale La llave No, y ahora Sale, dale, amigo Corre ¡Ostras! Ah, vos tenés la luz ¿Vas a decir algo, Slade? ¿Tenés voz propia? Ah Oh, hay dos Bué Debas Bué Debas Y ya para ahí ¿Cómo escucha, Debas? Oh, el gusano por aquel lado Cuidado Escañalo, escañalo Bueno, voy a asumir que por ahí No era nuestro camino a casa Es que era por ahí Pero yo nunca dejaría de cerrar una puerta de regreso A ver, acá adentro, ¿qué? Bué Ah, era por acá, era por acá, Debas No, por acá no era Por ahí no era, por ahí no era, por ahí no era ¿Cómo el sol cuando hagan mal? Tenemos distinto delay Debas, ¿sabés que te vas a tener que cabecear el bicho? Ni ahí, amigo Debas Eh, voy a buscar la granada, ¿ok? Para que el bicho te agarre la cabeza y luego lo espantamos con la granada ¿O le espantamos? ¿Qué lo escuchás decir? ¿Es el mejor motor que instalé? ¿Sí o qué? Uy, estaba ahí, mierda Voy a quedar con la actividad Dale, dale, agárrala Dale, que hay un hidrogear Va a ser proporcionalmente valioso a la par de los médicos que es un hidrogear ¿Quién sos, Debas? Ah Vení, Debas, tenés que bajar Ay, mierda ¡Debas! ¿Se murió? ¡Debas! ¿Te mataron? Bueno ¿Alguien me puede explicar por qué Debas reinició el servidor? Debas, ¿por qué has reiniciado el servidor? No, no Se me cayó el internet, boludo ¿Qué reiniciar el servidor? Pero, pero Fíjate, no se te caiga más porque podíamos jugar Nos quedaban días ¿De qué hablas, amigo? Eso fue un sueño, creo, ¿eh? Debas Tenés pesar por Por lo que pasó la última vez Y ahora reiniciás cada vez que podés, ¿no? Vamos a una luna I know that feel, bro ¿Te molestaría si te nominan a Streamer Promesa? Yo le prometo nada, ¿eh? A mí me molestaría, la verdad ¿Por qué? Porque yo no soy Streamer Promesa Yo vengo streameando hace 6, 7 años ¿Vos qué hiciste? ¿Qué? Vengo streameando hace 6, 7 años Igual, amigo, sos Promesa, podés crecer No ¿No? ¿Ya no podés crecer más? No, no Es mi forma final esta, amigo Es como cuando a Alfredo Casero le regalaron Un Oscar a Artista Promesa o algo así Él lo devolvió, dijo A ver, estoy Soy artista hace como 15 años Es una ofensa El retiro Claro En Twitch no Bueno, eso sí ¿Qué hiciste en Twitch? Que en Twitch no estoy hace 7 años ¿Qué pasó? Ah, te asustaste Había una motrajeta Ah Otra cheta Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Ah Parece que no No traes linterna Pasa que Te has perdido la linterna Como un mamahuevo Ok Te moriste Cuánto luz Pero Cuánto luz Una llave Uy, 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 uy Cuánto luz Cuánto luz Cuánto A ver, sal y córrete Como Papito Play se lo agarra todo Un tornillo de mierda Como agarra todo el loot existente Papito Play, viejo Un tornillito de mordanga Acá uno me comenta Pero cuántos ítems Bueno, amigo Para la torreta hay que ir No, no, no No hace partir A la torreta De verdad Vení Ahí está, igual Mirá No hay nada ¿Y bien? Hay cosas Ah, ahí está la puerta Cerrada, amigo Vámonos Vamos a la puerta trasera Si es que hay Ah, no, no hay Acá sí hay Bueno Mira Vamos a llevar estas Y vamos a la puerta trasera Dale Te sigo Que no la conozco Libre Como el sol Con la mané Yo soy libre Yupi Yete Mira cómo está todo gordito Está haciendo el trabajo De Haciendo el trabajo De verdadero hombre Ah, sí ¿Insinúas que hay hombres Drake? Truly man No le insinúo Lo afirmo Y en este juego Justamente hay uno Ah, mira Aquí vamos Mira cómo va todo Todo con exceso de peso Sí, exceso de peso Por los títeres que no traes Y bueno Vaguito Vaguito Sonó bien mala leche Eso, bludo Está ahí como Te desnaitear Digo ¿Por acá debás? Te voy a golpear Por ahí ¿Cómo papito? Play sabe Si el gusano salta Y yo justo estoy subiendo La escalera ¿Me agarrará? Eh, depende De que tan rápido Tú haces Hay que saltar ahí ¿Verdad? Después Leroy Jankis Es muy fácil Este juego Te lo digo Te dije amigo Que había una puerta Trasera Acabón No quisiste Ah ¿Pero cuántos ítems? ¿Qué, loca? ¿Hola? No veo nada Debas se pierde esto Porque Debas no tiene ojo De De águila No tengo una linterna Últra potente Bueno Te la comió el gusanito Por hacer el trabajo Rudo No vengas No vengas No vengas No vengas papito A ver Hay más puertas Acá Vení Hay botella Acá Debas Dale No venís No puedo ir Si Dale Amigo Justo este es más fácil Si te agachas Y te acercas Hasta el borde Vení Por acá Por acá Por acá Dejo esto ahí Para que sepamos Que tenemos que saltar ahí Lutea por ahí Yo voy por acá Papito Play Se deja siempre Como va Lo mejor Están los loques Está todo cool Es que supuestamente Era mejor Pero no lo vi No te vas a vivir Resenido Si definitivamente No es mejor Eso es lo malo De comprar No hay nada Debas nos vamos Y donde carajo estoy No me pregunte Donde estoy yo Ok Estoy Oh no Este tipo Este tipo Este tipo Ok Antes de que se me caiga La linterna Ah Oh Si señor Diego Son las 6 y 28 Lo vi Oh si Oh si Estás No hay nada Gente, ¿han notado que la gente ya no me pone Ey, F5, se ha caído al stream Se ve que lo que Papito tocó Papito lo arregló Miren como quedó de basagujereado Sí, sí, pónganlo ahora, pónganlo ahora, enjoda Sí, claro Sí, 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 sí Pero ya no se cae el directo, ¿han veido? No, 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 no Ah, cómo me gusta tener linterna y estar vivo Vive Ay, soy el boss F5, amigo, F5 F5 Te la inco A ver, vamos Estoy muy guapo De verdad, ya que están jugando a dos sería más parejo que jueguen con el mod que te agrega un slot para la linterna y otro No, 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 no creo Hacer las cosas más fáciles no es divertido, gente Ah, pero para poner un mod que te da más plata Amigo, estamos haciendo lo que el furro no hizo Eso debió haberlo hecho el furro, boludo, o sea ¿Qué sentido tiene? Que voy a un mapa que está eclipsado y no vale más Lo cita O sea, digamos O sea, hello Bueno, no me puedo ir por la puerta trasera porque no tengo linterna Mira, mira cómo depende, ¿eh? Así que me voy a hacer un carajo Mira cómo depende Yo ya, yo ya Mira, mira, mira cómo se va por la puerta trasera Estaba listo para decir Mira, mira cómo se va por la puerta trasera, ¿eh? Qué asco los anuncios, no Debas Un panel, amigo ¿Dónde? Oh, mira, es verdad Debas, ¿qué opinas que alguien haya escuchado? Qué asco A mi fuente de ingresos es para vivir Bueno, olvídalo, olvídalo Amigo, mira el precio Me voy a la entrada Voy a morir ¡Metete, metete, metete! ¡Te van a pegar gratis, boludo! ¡Qué boludo que sos, eh! ¡Te pegaron gratis! No me pegaron Saliste con la animación de electrocutado, boludo ¡No me pegaron gratis! ¡Vamos, vamos al otro, vamos al otro, vamos al otro! Van a estar las abejas, amigo, enojadas Yo sé lo que te digo No es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo Bueno, cualquier cosa Anda caminando, ¿eh? Y cuando tengas que correr, corre a la puerta No es moco de pavo Me voy a hacer la loma del horto ¿Qué es eso ahí? ¿Está la puerta trasera, detrás de esta roca? ¡Cuarda! ¡Me voy a la puerta trasera, detrás de esta roca! ¡Vení, debas! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra, dale! Estoy muy dañado, psicológicamente ¿Te picaron el culete? Escuchame ¡Ya se fueron, ya se fueron, Deba! ¡Vamos a agarrar el panel ese! ¿Para qué? Acá hay una llave, amigo ¿Te imaginas? ¡Vení, vení, 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 vení Estoy a un hit a irme con San Pedro, amigo Está bien, está bien Vas a estar mejor ahí Dale, rodea, rodea todo No, no, o querés No, es mejor que vos llames la atención porque te van a pegar un hit y cadaste O querés que lo dejemos, amigo, porque te vas a morir Dale, dale ¡Métete, métete, que me pegan, amigo! ¿Cómo juega Papeto, amigo? El gobierno gobierna ¿Cómo juega Papeto? Tenemos ya doscientos y pico de oro A ver cómo hacerlo fue para salir, eh Con las dos abejas Con las dos abejas, no son dos, son millones Esto a Deba no les sabe ¿Cómo que no? Hacenme luz nomás A ver Hacenme luz todavía ¡Yipi! ¡Oh, Claw Horny! ¡Uy, me asustaste, güey! ¿Claw Horny? Sí, sí, el coso ¡Llave, acá, Debas! Tengo, tengo ¡Llave! Yo tengo llave, ¿qué pasa? ¡Llave, llave, llave, llave! ¿Cuánto? ¡Wow! ¡Wow! Parece el meme ese que dice ¡Wow! ¡Llave, llave, Debas, llave! ¡Uuuu! ¡Mmm! ¡Yeah! ¿Dónde estás? Estoy acá Agustín, ¿dónde puedo encontrar la canción que te hicieron? Agustín, una play song en YouTube Agustín, una play song, Riff Sí, soy ese, amigo Bueno ¡Vamos, amigo! Para que no sé dónde estoy La vida se trata de eso, amigo Un stop Ponéselo a las dejas y te dejan de perseguir Como un mata-mosca gigante Era por acá, ¿no? Te alumbro, dale ¿No era por acá? Ah, sí, es por acá Sí, era por acá Agarra el clon horny Amigo, metete Mentí, 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 mentí Eso me dicen todas Para que la luz atrae a las abejas, amigo No olvides Pasá esta parte rápido, amigo No, porque si me agarran las abejas Yo tengo que ir hacia su panal corriendo ¿Cuántas slots tenés? Uno Digo, dos Y el panal de... Ah, está adentro It's in there A ver, deberíamos... Deberíamos mirar Deberíamos mirar dentro acá si hay algo, ¿no? Porque acá no entramos Y yo no tengo manos Pero, amigo, a ver O sea, no tengo linterna Tus viewers Ya lo saben Se cancela, se cancela por lluvia Vámonos No, vamos ¿Cómo conocí a Agus? Y lo snipeaba jugando Minecraft Me snipeaba jugando Minecraft Yo le destruía la casita Le hinchaba los huevos Le hacía que sí con la cabeza Y me mandaba mensaje por Instagram ¿Después? Te dejaba un regalito Que era un TNT abajo de tu casa Por Navidad No puede ser Sí, te lo juro No puedo creerlo, amigo El gobierno es nipear Te va a nipear El gobierno ya Ah, sí Es un producto lácteo Y te va a nipear Guau, 139 Guau, horny 71 Guau Guau, 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 guau No me contés tu vida, amigo Tenemos mil seis No me contés No me contés tu vida Porque tengo un signo de stop No, no ¿No sabés lo que pasa? ¡Jálame, jálame! ¿Cuánto hay? ¿Cuánto tenemos? Mil El gobierno, gobierno Falta algo aquí Mirá, agarramos 4,62 Yo no tengo nada, eh Cero dealer Falta algo ¿Qué falta? La señal de stop Bueno, compañón, amigo Llevanos a mayor guión Ah, bueno, el plebion Agustion Miren cómo se hace el bolón 130, entonces Una de estas olas ¿Qué? Está ahí el cartel, amigo Estás un perseguido ¡Dale! Pendejito ¿Cómo? Vamos a esconder ahí F5, dice Eso es coordinado, gente ¿Qué vas a esconder? ¿Dónde? Me, me, me Coordinan, coordinan Para poner F6 ¡Ah! Guau, se ve bien feo Por afuera Ah, no Ah, 119 Mirá vos Te equivocaste, pelotudo Me equivoqué Hijo de mil Hijo, dejame agarrar esto Por favor Abrime la puerta ¡Abrime la puerta! Yo no la cerré ¿Qué dices? ¿Vamos a pasear? ¿Eres intolerante a los laccios? No 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 despegues No despegues La mamá Flash De mi amigo Le gustan A play Ya hay que comprar Hay que vender todavía Falta vender 11 Bien, bien, bien Chúpale entonces F5 No se cayó, gente Lo arreglé Augusto y Deba ¿Se gustan? Nap Nap ¿No ves que tengo Calzacillo nuevo? Au, sacate los filtros Del DVD Sí, los saqué Los saqué Está más oscuro Son novios Deba me dijo nada ¿Qué es eso? Que acabo de ver Sí, va a ni al anomás Artur ¿Cómo? Artur Artur es mi moderador ¡Vamos! Sí, no Es otro amigo Que me gusta ¿No saben que es el único Del mundo? Ah Es muy alta la muralla Está borracho Gracias por eso Está borracho Pero lo está o no está? Se llama Tavo Racho Lo conozco Lo conozco Eh, nos vamos a ir a Tavo Lizzi 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 Ah, sí La palanca De palanqueta ¿Te dijo? Ashura, ¿otra vez? ¿Otra vez Ashura, amigo? ¿Estás loco? Ashura, amigo Ashura Bueno, la linterna no va a cargo Son más hermanos que amigos Que los honos digan Eso es por envidia o no, papito Sama Exactamente, Warren ¿Me caniaste? Perrita rica A Warren no le vas a estar hablando así, eh ¿Sabes quiénes son los Warren? Sí Sí ¿Quiénes son? Los cazapandamas, amigos Ah, muy bien, hermano Me duele el Andy, Andy Un abrazo ¿Cuántos ítems? Ah, pero mirá cómo es que es claro, no hay huevos para venir a donde está ¿Cuánto humo? ¿Cuánto humo? ¿Qué pasa con la masa del otro lado? No Ah, me gustó cómo te salió el cuantos humo Ah, hasta pareció que te ahogaste Uy, casi te empujó antes de saltar ¿Cómo así? Ah, cae una de estas Ya cae una chave No Está disfrutando mucho Ah, no, vos pasás bien Deba, yo también quiero disfrutar Cuarenta y cuatrete Tan, 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 tan Pa, pa, pam, 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 pam ¿Me vuelve, amigo? Yo dejo que el viento me lleve Un big vault Big vault, big, big, big vault Acá hay una ametralladora Era por acá que había que regresar No lo creo Suelta todo para agarrar eso No salde nada Uh, un remote Bueno, vamos, amigo Acá quedó un large jacks de cuarenta y siete ¿No lo vas a agarrar? No lo vas a agarrar Vos vale más que el signal Acá quedó un hairbrush de treinta y uno A ver cuánto vale esto No, no, yo tengo la mano llena Vámonos El signal vale cuarenta y cinco, boludo Vámonos, dale Y el hairbrush treinta y uno Está la puerta trasera acá Ah, bueno, bueno, bueno Pará, pará Me queda un espacio, me dijo el chat Ya vengo ¿Qué? Y en vez de dejar las cosas afuera Uh Ah Sí, sí, sí Sí, señor Menos mal que la gente Me había avisado, digo, ¿eh? ¿Saben qué? Me duele el cuello Me duele mi cuello ¿Qué? Te falta un ítem Tienen tirar las cosas a Deva y volver El celda y no quiero trucos Me duele mi cuello Me duele el cuello Hoy creo que dormí ¿Saben qué? La cama a veces me queda muy cortita Porque no es que yo sea especialmente alto Un panol Un panol, Devas Un panolcito ¿Cuántos panol? 111 Qué palentante El baile del troleo El baile del troleo ¿Eh? ¡Eh! ¡Loco de mierda! ¿Qué me hace? Consolidan pero te persiguen Oh, 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 oh Agresivos de mierda, hermano ¿Quedaron ítems en la... No ¿Por ahí? No ¿Ninguno? Voy a vender a tu casa, hermano La voy a vender y... Ninguna, ninguna, ninguna No quedó ni el cartel Ningún ítem, ningún ítem, ningún ítem, ningún ítem Ningún ítem, ningún ítem, ningún ítem Vámonos Agarró el panal ¿Dónde carajo está, boludo, el panal? ¡No! ¡Boludo! ¡Y el panal! ¡No! ¡Sos un pelotudo! Se la cree este boludito Agarramos el panal de 120 Casi te matan, casi me matan, ¿eh? ¿Qué pasó? Casi me matan las abejas, o lo venían a por mí El gu... Debas, escúchame 1208 Este, este juego, esta partida de hoy la vamos a jugar en modo hardcore, ¿ok? No se va a quedar el internet en ningún momento Y solamente si nos equivocamos en company Y tocamos la palanca como el otro día Ahí sí, se cae el internet, ¿ok? Mirá, mirá cómo le gusta ¿Ustedes escucharon algo, gente? ¿Ok? Amigo, vamos a Offense, que está Stormy Dale, dale, dale En teoría debería haber más cosas, ¿no? En teoría no, hay más cosas O sea, que sale más cara, creo Claro Me explican cuál camp... No sé qué campana Si no toca la campana Dale, sale, 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 sale Me voy a mi casa Gamer de la grasa Amasa la masa Ah, me voy a comenzar En los riñones Sí, pero estoy primero, amigo ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasó? A Papito Play no se le gana, amigo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver cómo se agarra Le, perdón Deba, se tiene que descargar un mod Para ser más flaco ¿Cómo se apura? Tiene que agarrar un mod Para ser más flaco No le dejé esto en la puerta En los ítems ¿Por qué? Yo voy a dejar todos los ítems En la puerta Que sean necesarios ¡Laberinto! Quiero lutear Quiero ítems ¡Oh, wow, 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 wow 71 la pava 71 la pava, hermano ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Debás! 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 Hola ¿Dónde estás? ¡Vení! ¡Malo! ¡Lea! ¡Malo, dice! Lugar grande, amigo Solo, solo, malo Por aquí está el ¡Bajaja! Dropeé la pava ahí Para que sepamos Por dónde volver Y bueno, yo dropeo esto Para que sepamos Que era por ahí también Dale Big boltio Caballo pone mal En las montañas Caballo intelectual ¡Oh! Encontré la salida trasera, amigo ¡Uy, amigo! Estamos solucionados ¿Dónde está? Salida Facilínea Acá, mirá Desde acá la viste, boludo Era algo rojo ¡Qué culo roto que sos! ¡Agarra todo! ¡Agarra todo! ¡Que voy a llevar afuera! ¿A quién le hace falta el tío José? ¡Boludito! ¡Agarra todo! ¡Tonto! ¿Dónde estaban las cosas? Ah, mirá Muy bien Caballo intelectual De las montañas Caballo intelectual Quiero lutear, amigo Slime Slime ¡No! No se puede vivir El gobierno gobierna Vámonos Vámonos No quiero que veanlo Esa pava Deva la puso muy peligrosamente ahí Bueno ¡Veteoba! ¡Venite, vas! ¡Agarra eso! Agárralo vos, amigo ¿Qué querés? Yo ya estoy lleno ¡Guarda! Me tendiste una trampa, amigo Te dije guarda, amigo Si no sabes guardar Me tendiste una trampa, amiguito No sabes guardar En las montañas ¡Uy! ¿Es el mío? El mío, el mío No nos cae ningún rayo, gente Estamos bien Oh, mierda Y él tampoco Así que no la usamos ¿Qué cosa? La función de streamear Juntos Así que las montañas Se comparten Ah, yo sí sé Nada más Que un viewer Que ve los dos streams con eso Le suma a uno solo Sesenta y dos Entonces es mejor y más motivacional Que la gente abra dos cosas Que la gente abra dos cosas Y sume dos viewers Bueno, coño Pará, amigo Déjalo un maestro Déjalo un profesional, amigo Todo esto es mío Todo esto es mío Todo esto es mío, amigo No me, no me, no me No, eh Bueno, bueno Te voy a dar un palazo En las montañas No Ah, sí No, no, no El panel que agarramos Lo agarramos Sos un pelotudo, amigo Habíamos agarrado Sos un pelotudo Te lo digo así De una No, fue en la anterior Te confundí, ¿eh? Se salieron Se salieron las cosas Dice 2.86, Luthi, amo, amigo Yo creo que estás un poco Lo único que De lo que seguro yo ¿Ves que ahora? Un anuncio de 30 segundos Así Yo soy así Imprevisible No tengo muchos anuncios Pero de repente Estás viendo Cómo juntamos 200 Y de repente No volvería al Pantene 3 en 1 Están looteando muy poco No, no, no Gente, créanme Estamos manteniéndonos vivos Ustedes nos quieren vivos ¿Me quieren vivo? Tenemos 1400 en el segundo trabajo Y todavía nos quedan Nos quedan dos días Guau, 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 guau Miren, 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 miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Me voy por la puerta trasera ¿Me voy por la puerta trasera? ¿Me voy por la puerta trasera? ¿Me voy por la puerta trasera? Mira, bludo, me descargo el juego Para jugar con él Y se va por la puerta trasera Está bien, dale Te quiero looteando lo máximo posible Para llegar lo más lejos Que se pueda llegar Sí, lo sé, Garb De hecho, hoy la idea Es batir al récord De más de 300 3.300 No acepto otra cosa ¡Debas! Sí, señor Soy Debas el real No soy un monstruo El monstruo Estoy diciendo eso Hay muy pocos monstruos Te lo digo, ¿eh? Hay muy pocas criaturas Esta noche Uy, la salida trasera Que bien Salida Ok Voy a agarrar Este tráster es metal No sé qué ¿Le dije a papito? ¿Cómo? Si los monstruos hablan como ustedes Si los monstruos hablan como nosotros Y gobiernan como nosotros también ¿Qué? ¿Te moriste? Ya cuando me escuché a mí de fondo Dije que te te acercas Se escucha de fondo A la contra de la lora Estuve media hora gateando, boludo Caballo intelectual de las montañas Uy No sé qué más lutear en las montañas Voy a llevar estos ítems a la nave Dale Voy a hacer eso y voy a volver a la entrada principal Porque me perdí Gusano intelectual de las montañas Uy 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 Quiero más de eso Diego Saben Recarga la linterna No todavía Vamos a dejar lejos por si queda un rayo Quiero loot videojuego Estoy jugando para que haya lute Lute Salute Estoy yendo para la puerta trasera otra vez No parece que haya mucho No parece que haya mucho Nos estafaron hermano En este mapa A ver por allá que hay Creo que esto conecta con la puerta Esto si Hola No hay nada chicos No hay nada de nada ¿Qué pasa cuando un mapa está en eclipse? Bueno Que apenas llegas es de noche Y por ende están los bichos ¿De qué es de noche? ¿Soy yo nomás o no hay bichos? No, no Es que son las 2 y 30 de la tarde No necesitamos correr grandes riesgos ahora ¿Entienden? Al principio es así Luteamos Luteamos muy rápido además Dale, dale Ese fue el bicho hablando Pero hablando de Roma Ahí está Debas Vamos a ver si lo vemos venir Mira, tiene uno de esos bichos ¡Sally! ¡Sally! Contraseña 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 Bueno, te dejo pasar Es esta la contraseña ¡Basta! Mira amigo Tengo un regalo Y lo voy a descubrir ¿Cuánto vale? Che, no quedaron 41 ¿No quedaron cosas en la puerta trasera? No sé Yo también por otra puerta trasera ¿Y por qué? Sí, quedaron cosas Eso es un bicho feo hermano Te dejaba un regalito Vas a tener que acompañar amigo Esto está casi Estoy solo Bueno, dale Eso es un bicho feo hermano Debas no era esta la otra salida igual, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Es la que está al lado de la principal entonces? Sí Dejá de hablar como debas, ¿me viste? ¿Qué dijo? No sé, pero escucho tu voz Por más que imites a mis amigos Tu cara en la cara de la luna ¡Hay un panal! Che, es muy tarde, ¿no? Es muy tarde, la verdad ¿Queremos hacer esto? Sí En la noche me la paso desvelándome Me como huye ahora que eso no suelo ¡Ay! ¡Sale de acá! ¡Ay! Ah, le acercastele, boludo Que así me pica Che, se puso foggy ¡Ah, pinche pájaro! ¿Viste el video de este? Eh, no El del chabón que tiene un pájaro en el auto Y dice ¡Ah, me picó, hijo de eso! No lo vi, pero me da gracia que diga Pinche pájaro Encontré un pájaro que no sé a qué carajo era Y... ¡Ah, pinche pico! Te acompañé para esto, perro Agarra, agarra, amigo Sí, sí Bueno Te acompañaste para esto Es mucho ¿Sabes que van a salir gigantes en este mapa salen? Me voy por el otro lado, amigo Me voy por acá yo No, este es un buen lado Si sale gigante, se lleva uno nomás ¿Y si salen dos gigantes? Persiguen a uno solo igual Yo necesito amor, comprensión y ternura Es eso de lo que todos necesitamos en esta vida ¡Andate! ¡Andate! ¡Me mató un buchero y tomó ella! ¡Salí de la nave! ¡Salí de abajo de la nave! Está rompiendo el chasis ¡Let's go! No ha pasado nada ¡Vámonos! ¡Ese es justo, Arturo! Bueno, amigo Me cansé de cargar Rando 1741 Sí, no tenemos Y requerimos de entrega Dos sesenta Te digo, la verdad Está muy ¡Es así! ¡Ven! Por eso no arriesgamos, gente Porque morimos una vez Los dos y perdemos todo Tenemos Arriesgamos Nos fuimos hasta las seis de la tarde Soy vos Amigo, Agustio Como papito Es el líder Y jala la palanca ¡Oh! ¡Cero días! Vamos a la compañía Amigo, ¿sos sordo? ¿Qué? Te dijimos a compañión Y amigo ¿Qué te crees que hice? ¿Pusiste bow? No Puse compañión Solo me río Cuando cantás el gobierno Que fetiche Tan Tan específico Sí, la verdad Bueno, mejor dicho Que humor Tan específico Sos un boludo Te vas Dos cuarenta Dos cincuenta No pasa nada, amigo ¡No! ¡Esperá! ¿No qué? ¿Esperá? ¿No te puedes sacar? Dos sesenta ¿Y qué me gritas? No, no, no Ya está Toco una más Mirá, eh Ay Me la iba a jugar Dale, dale Dale, ¿qué pasó? ¿Miedo? ¡Oh! Ahora se lo lleva Es una leche, boludo Es una mala leche La verdad, eh Dos setenta Te lo digo Vámonos A ver ¿Descuentos De la compañía? Boombox ¿Qué es un boombox? Eh, boombox No me acuerdo Ah, creo que es el parlantito De música Comprá, comprá el boombox Que está en descuento Boombox Sí, cómpralo Sí, cómpralo, cómpralo Boombox ¿Y para qué queremos eso? Hay que disfrutar el juego también, amigo No todo es trabajar Me voy ¡Qué lástima! Pero adiós Si podemos escuchar eso Lo compro Si no, no Porque a mí me gusta Comprar ¡Aaah! Nunca falla Cosas que sean útiles Oh Daniel123 envió 100 bits Hola, bebé ¿Cómo estuvo el stream de oír besitos Donde no pega el sol Marca de beso? Hey, J Daniel Lola Esta es música El resto son mamadas Más fuerte Mira, mira Lo disfruta, eh Big time, eh Real crazy Here Let's go Cambia, cambia Esta es un amigo Poner Radio Disney Oh, si se puede Mira This is me I'm exactly where I'm supposed to be now Me voy a descargar Me voy a descargar algún mod Que tenga Sweet Dreams Yo soy Kani Kani, 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 Kani Ok Yo estoy ahí ¿A dónde fuimos, amigo? Bow 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 Flutter Bow, si Hermanos De gobermen De gobermen Gobernet Dos gobermen Panal, 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 panal Y estoy viendo dos panales Es más 87 Ay, estás flutter Dale Ahora, gojan Sueltenme Miren cómo lo matan Hay que agarrar el otro, amigo Mínimo dos 80 Nada más, amigo Qué rata Sin llorar Ay, ay, ay Ay ¡Ahora, gojan! ¡Ah! ¡Amigo! Escúchame, escúchame, escúchame No No tenía esta mina Ojalá pudiera escucharlo No voy a agarrar este segundo Y mira dónde lo deje Lo siento ¿Cómo deja la linterna, eh? Supongo que Tengo que ponerme el equipo al hombro Si no querés jugar Decirlo Una play Me hice a triplot Que hambre tiene uno, gente Hiciste lo correcto Ahora, ¿dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? Gente, si Debas muere Perdemos todo Si Debas muere Perdemos todo Repito Que no se caiga el cuente, por favor Mira, mira, mira Ah, me reciben con un slide Y hay un cookie mud part Pero si me agarra esto me mata Me da una paliza y después se escapa No, no, no O sí ¿Puedo pasar por ahí? Nada, me voy No voy a correr Ni un Ni un ápice De riesgo Mira cómo juega Cuando no está papito Desgraciadamente No hay cornetas reales Excepto Un compañero que yo tenía De esta tripulación Un buen tipo Ay, pero que abejas de mierda ¿No? Me voy a buscar algo Para tomar Acorde a esto Allá Ah, mira Había otro Banal más El gobierno Gobierna Mi compañero Está muerto Y que no arriesga No gana Sí, pero ya tenemos Suficiente Yo creo Sí, sí, sí Es que si arriesgamos Perdemos Si arriesgamos Perdemos, amigo Amigo ¿Qué me contás En tu vida? Un brindis, Debas Mira No, eh Che, escuchame una cosa Debas, ¿vos tomás bebidas Carbonatadas? Los fines de semana Nomás Y cuando la vas a comprar ¿Compras la cero O la Normal? Ahí está ¿La cero O la normal? Ah, muy bien Amigo Let's go Te gusta la cosa Con mucha azúcar, eh Obviamente, amigo Igual te digo, eh No sé para qué pregunté Si se te nota No, no Muy bien Vamos a A este ¿Y vos cuando compras? ¿La compras Con vitamina D O sin vitamina D? No voy a dar Información De mi domicilio Con vitamina D Sin vitamina D Vitamina D Singularidad ahora Una vitamina D Vamos a aprovechar Que el solcito nos pega Y no como en Andorra Ah, disculpa amigo ¿Vivías ahí? Si Te tengo envidia, amigo Che, ¿Cómo andan los piquetes Por allá? Y hoy hicieron uno Pero la verdad Estaba re durmiendo Yo me desperté Cuando se había terminado Así que Creo que estuvo tranquilo Porque no salió Que haya pasado De nada grave Que haya muerto nadie, ¿no? Nada, nada Agus va al gimnasio Siempre igual ¿Cómo que va al gimnasio Siempre igual? O sea que nunca Tiene mejoría Uy, botes, amigo Bortes Uy, ¿cuántos Ítems? Cómo me gusta Flood ¿Y giste? Me preguntan ¿Qué es un piquete? ¿Qué tan mal estamos? Ah, ah, ah Un piquete Es cuando Fiestan en la calle Por cualquier cosa Que consideren Que el gobierno Está haciendo mal Claro O porque no les gusta Simplemente O porque les pagan ¿No? Son manifestaciones Sí En específico Más estos últimos Porque les pagan Porque les pagan Porque pueden sacar Beneficios económicos Si les saliese bien Pero Yo Yo antes, gente Iba con la moto Al call center Y cada maldito día Había un piquete Hermano Ahí Y tenía que meterme Entre las personas ¿Cuánto? Che, boludo Botellas acá Y no lo ves Ay, 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 ay No es Ah, no, no es El laberinto De mierda Ey, no le digas así A ese tal laberinto Bueno, voy a ir Por la puerta trasera Y me voy Qué lástima Pero adiós A ver Tiene que conectar Esto Yo me voy Es esta puerta La C1 Tenemos que abrir La C1 Ah, está flooded ¿No? Hay un video En YouTube O en Facebook O en Internet De Shaco De League of Legends Cantando Y me voy Qué lástima Pero adiós Con una IA Y lo Lo vi ese video 53.000 veces Diego Lo han veído, eh Yaco Es un personaje Del LOL ¿Cómo va la base Papito? ¿Cómo se llamaba La puerta? ¿Alguien anotó? C1 era, ¿no? Me ahogó No están saliendo Monstruos Estamos En los primeros niveles Igual, eh Son lo mejor Después de No No C1 era, ¿no? He abierto La puerta C1 Papito Play Está a punto De correr Un riesgo Probablemente Innecesario Pero Jamás me van a ver Lootear poco El que lutea poco Es porque no tiene Capacidad, amigo Le falta aprender Lethal Company ¿Está bien? Sí Sí ¿Dónde está la entrada, amigo? Está ahí la entrada ¿Cuántos años tienen De amigo Debas y tú? Nos conocemos De 2011 Así que ¿Qué crees? Muy gracioso, estúpido Bueno Me voy a meter dentro Andy Quiero meterme Dentro Lo suspendemos Para otro día Como se me escapó Hasta un salto Y todo Vamos a hacer algo No, no, no Quiero que este gameplay Sea largo Muy largo Amigo Oh Eso estaba detrás De la puerta C1 ¿No? Y lo liberé Bueno, nada Me despido De ti Me voy Qué lástima Pero adiós Me despido De ti Voy a ver Si encuentro El video En YouTube ¿Qué vas a encontrar vos? Hay un perro ahí Cuidado Cuidado con el perro ¡El perro! Se hace pelotudo A ver A ver, a ver, a ver Uy Bueno, bueno, bueno Aquí bebitas 1777 de chatarra Creo que voy a ponerse tema de festejo Creo que voy a ponerse tema de festejo ¿Cuál? El de Este de bass ¿Este? Se juegan al doll Está muy bien hecho el Ahora me ves Está muy enganchado La transición al Ahora me voy Y con el video es mucho mejor todavía Sí, pero no lo encuentro Sí, pero no lo encuentro Es bobo esto, ¿no? Vamos rápido Ahora me ves Y ahora me voy Es que ahora me ves Ahora no me ves Dicen el juego Y hicieron la transición con IA Pero espectacularmente A ver Una vez más ¿Vos qué haces? ¿Cuál te fue eso, boludo? Te moriste ¿Qué haces pelotudo? ¡No! Bueno, ahí por la puerta Que lástima Ahora me ves Ahora me voy Qué lástima Pero adiós Este dinero, boludo Ya cobra mi favorito Cuando yo jugaba a LOL, además La trolleaba La trolleaba siempre Porque me moría Trolleaba así A Counter Jungle Tengo 5500 horas en LOL Para quien no lo sepa Así que tengo un vicio Considerable en ese juego De hecho Lo jugaba con Devas Cuando estaba en Argentina Pero ahora no podemos Por el pink Si no, lo seguiríamos jugando De hecho Yo les conté Que mi banda Donde yo era baterista Me echaron Porque jugaba mucho tiempo Al LOL Que lástima Que lástima Pero adiós Ahora me ves Ahora me voy Que lástima Pero adiós Oh Oh Rico Che, había visto algo Acá arriba No me enché Los Devas Había visto algo Ahí arriba Una pastilla Que te llaman Next No tengo Esta mina Ahora me ves Bueno, bueno, bueno No pasó nada No pasó nada Es el timidón ¿Sobo? No ¿Qué salta? No ¿Qué te pasó? Me voy al coño Joder Coño a la mano ¿Fuiste para allá vos? Sí, sí Fui todo al fondo Pero no hay nada Amigo Me voy La puerta atrás No hay nada No hay nada Vení, dejemos Esta cosa afuera ¿Y si qué? ¿Hay laberinto? Sí, hay Deba ver Boom Boom ¿Qué tenemos? Tenemos 89 pesos Amigo Vení Ahora me ves ¿Dónde era? Ah, vení por acá Y ahora me voy Debrazo Vení, vení Vení, vení, vení Dale Vení, dale, dale Vení por acá Seguimos, seguimos Derecha Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda Derecha Derecha, derecha, derecha Terecha, derecha Di derecha, derecha Dale, izquierda, izquierda Dale Me voy Amigo, no puedo creer que no haya nada Bueno, sí, vámonos Che, tenías un palo, sos un conchudo Estaba afuera, boludo Pero salió afuera a buscarlo, manco de mierda No me acordé, no me acordé Deba, escúchame Lleva eso que Papito Play se va a meter bien deeper Dale, dale Voy a arriesgar un poco, ¿ok? Pero me meto deeper Che, mi linterna Ah, está adentro, ¿ok? Che, acabo de escuchar una voz ni bien entré ¿Dónde era? Ahora me ves Ah, ya está mi linterna, vea Me ahí queda la cucrecha Now Ahora me voy Qué lástima Uy, pensé haber escuchado algo más Oh Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Me voy Espero que Deba me esté asistiendo desde la nave nodriza Desde la nave nodriza Espero que Deba me esté Proveyendo asistencia médica Heartbrush Pila Pila Eso es la araña Esa es la araña ¿Dónde está mi casa, hermano? ¿Dónde está? Mierda Ahí está cerrado Hermano, no puedo creerlo Estoy, pero, absolutamente perdido ¡Ah! ¡Ah, que no me voy a tirar a verlo a él! Un buen tipo Debas, por tu culpa no se me sale la mente de la canción del gobierno gobierno Pastilla que te llama Next Supongo que Bueno, la verdad es que se queda ahí Está ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora me ves! Ahora me voy ¿Vino un bicho corriendo hablando como Debas a lo loco? Dale, boludo Hinchame lo huevo así, dale No había nada que hacer, viejo 89 Es que no puede ser, boludo Que no merezco esto Es probable que No merezco Pero no lo quiero Encima Puse para comprar un teleporter Y mirad lo que compré Un televisor Igual después Ficé el precio y no alcanzaba Pero, boludo Jodeme, no me alcanza para una linterna así Sí, sí Igual ahora entregamos plata, boludo Quiere comprar un teleporter Para traerme y traer un televisor, amigo Parece joda Ahora me ves Ahora me voy acio A ver ¿Qué ? Aquí está todo aquí. Aquí está todo aquí. ¡Aguanta! Aquí está todo aquí. ¡Dos! ¡Oh! ¡Dos aquí está! Creo que con eso estamos, ¿eh? A ver, ¿cuánto hay que entregar? 4, 3, 4. Creo que con eso estamos. 3, 80. ¿Saben qué? A Papito Play le dieron ganas de ir a Titán, chicos. A Papito Play le acaban de dar ganas de ir a Titán. Y solo Dios sabe lo que Papito Play es capaz de hacer con le dan ganas de ir a Titán. Tenemos que empezar el luteo verdadero, gente, para... Mierda. Déjame saltar, hermano. ¿Sabías que la pala sirve contra la torreta? Sí. Pero dispara para todos lados la torreta. Te deseo que vivas mucho. Mierda. Comprame linterna. Dice, ya lo hice. Pero no está viendo el game Play. Y aparte, tu linterna estaba acá, amigo. O sea, no se la llevó el bicho. Te deseo felices fiestas. A mí no me salen comerciales. ¿Por qué? No sé. Por ejemplo, acá en Andorra no hay comerciales, pero ni en YouTube, ni en nada, ¿eh? O sea... No me animo. O sí me animo. ¿Cómo se anima, Papito, eh? Le he tirado bueno. Vámonos. Yo creo que con esto llegamos a 700 y no vamos. Si una entidad ha llegado en contacto con un miembro de crew, por favor, refraínse de la defensa inmediata. En vez de, pregúntale al miembro de la seguida. Si la entidad está en contacto, ¿estás injuredado? ¿Tienes asistentes? Si el miembro de la pregunta es el gas, comenzar tus medidas de defensa inmediata. Si el miembro de la crew está estresado, pregúntale una pregunta como... ¿Cómo fue tu día? Gracias por tu cooperación y feliz viaje. ¿Cómo Papito dice, Papito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! 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 ¿Tuviste en cuenta la plata que nos quitaban por mi cadáver falto? ¡Ah! ¡Sos un hijo de perra amigo! ¡No, no, no! ¡Vos sos! Me parece ¡Nos alcanza justito amigo! ¡Lo tuve en cuenta amigo! ¡Me voy! ¡Calla! ¡Calla boca! ¡Titan! ¡19 dólares! ¿No llegas como 4 días comiendo eso o si? Lo que gané el pasado creo Sí, le va a dar un... ¿Había clima? Debas Hay 28 objetos según esto No había nada de clima ¡Mierda! ¡Debas! Hay clima soleado nada más amigo A mí no me da, si te cansas rápido no me culpes ¿Viste que en este mapa es de día ahora mismo? Sí, pero hay mucho, mucho nube ¿Mucho nube? ¿Por qué Debas se cansa muy rápido gordito? ¡Suerte! ¡Me voy! ¡Me despido de ti! ¡Me voy! ¡Me despido de ti! ¡Fuiste tú! ¡Te más está a decir que sobra de...! ¿Qué fue esto? ¡No! ¡De hacer tantas cosas! ¡No bendicuó! ¡Ten regresivo loco! ¡Está regresivo boberman! ¿Me viste? ¡Ni más nada! ¡Let's go! ¿Ahora me ves? ¡Ahora me voy! ¡Qué lástima pero adiós! ¡Me despido de ti! ¡Mierda! Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Ah, tengo que ir por ahí, sí o sí, ¿no? No hay nada de nada. Tengo que ir por acá, sí o sí. ¡Oh! No pasó, mierda. No sé cómo pasar, gente. ¡Me la juego porque así soy! ¡Me la juego porque así soy! Bueno, después nos fijaremos cómo volver, viejo. No pasa nada. ¡Tutpaste! ¡Me gusta la paste! ¡Tutpaste! ¡Tutpaste! ¡Dévas! Devas... Devas occidental. Devas occidentaauung- Ay piensa de que soy un dragón. Te voy... Es que soy un dragón, dice... Muchos amigos me cagaron las Tinas. Tinas no venía en eso, ¿no? Uy, ¿cómo pasaste? Se trata de pasarla bien, amigo, también. No vengas, ¿eh? ¡Me voy! Le metí una repasión Yo también pensé que se había muerto Me parece Que te vas No es muy listo Está todo looteado acá, amigo. ¿Del otro lado qué tal? Vieron cómo no le contesté para que se quede con la intriga Y ya está muy listado No todo, pero no todo ¡Me voy! A ver cuánto tenemos 525, yo creo que está muy bien Bueno, me ha dado una vueltita más igual Ok, boomer A Papito Play le gusta dar una vueltita, amigo Agustín, no gimas, ¿no ves que te escuchan? ¡Oh, ok! No me quieran De pareja Porque voy a dejar de streamear ¿Se imaginan? Me pongo en pareja y en streameo nunca más Nice ¿Te pusiste colorado? Y puede ser por la fiebre Porque ando medio enfermo Pero deba... Ah, ahora a ustedes no les gusta tanto la idea, ¿eh? Gente Tengo que dedicarle tiempo a mis amigos Tengo que dedicarle tiempo a una pareja Todos no se pueden Así que, ustedes verán ¿Qué es lo que quieren que yo haga? ¿Soltar a la linterna? No La acabo de re-regar Mirá el pelotudo ¿Cómo ahora sale? ¿Vuelve? Y aparecen perros Para aburrirnos En realidad no sé ¿Qué puede ser rido? Escuché como un silbato, boludo Yo también, ¿eh? ¿Qué es más importante? ¿Tu novia o nosotros? Yo tengo novia Así que, ustedes Uy, si tuviera Papito, ¿qué es lo que comes? Son palitos Que vienen para humedecerlos en Crema de cacahuate ¿Qué está haciendo nuestro amigo Agustín? Esa imagen no es muy prometedora Y esa otra imagen Promete todavía menos Porque significa que está muerto O está jugando A las miradas Contra un monstruo Es más Lo alentaría a que Siga haciendo Me quedo Una play Y ya se murió Oh, 624, ¿eh? Apenas entré Me mataron, boludo ¿Quién te mató? Slime ¿Por qué? ¿Te hago? Porque ¿Me perdonás, amigo? Uy, Titán es el único, amigo ¿Es el único, amigo? Titán es el único, amigo Amigo ¿Cómo puede sobrevivir sin una femenina? Bueno, a ver, no las necesitamos, ciertamente Y ellas a nosotros tampoco Cuidado, pero la gente está un poco Un poco nerviosa Creen que no hay Hay dos objetos, amigo Buenísimo ¿Y sabés? ¿Sabés quiénes somos? ¿Ahora me ves? Canta, canta eso Debas Ahora me voy No me puede hacer más gracia este video, boludo La transición super smoothie Suerte Gracias Digo, suerte Ahora Uy, payaso Horny Uy, 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 uy Oh 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 Uy Vamos, 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 vamos Quiero que haya ítems No hay nada de torretas No hay nada por allá No me tengo que meter al laberinto Oh Oh, maldita torreta Vámonos, señores No tengo que meter al laberinto Desgraciadamente Rápido Ostras El laberinto es mágico Es mágico Oh, oh, oh El laberinto es mágico Oh Wish me luck Estoy en Titán La luna más peligrosa ¿Quién anda ahí? Oh El que tenga miedo de morir Que no viva Tengo una vaga idea De cómo volver Cuidado Mierda Mierda La maldita araña Cantando este tema de Debas No puedo creer Que no lo tiene nada La araña Debas Debas No hay nada, gente Sugar Tu, tu, tu Tu, tu, tu Honey, honey Tu, tu, tu Tu, tu, tu You are my Ay, no me jodas Amigo Debas está muerto Cómo se cae Es un pelotón Y me está escuchando Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido De ti Me vengo Me vengo Me vengo Más a la corneta 205 Luthier Hola Hola Amigo, me morí de la forma más horrible Qué pasó Qué pasó Bueno, viste que El caso es que Salté Y en medio del salto El juego hizo un mini crasheo Salté doble Salté doble Y me pasé de largo No caí en el medio del salto Sino que caí por el otro lado Pasándome Oh, me parecía que te caíste O sea Hiciste algo Que no debía poderse En teoría Sí, pero no sé Si había un espacio Del otro lado O sea Lo hiciste muy largo Amigo Demasiado Pero había una cantidad De ítem Boludo Del otro lado Ay, no me jodas Amigo O sea Le estoy hablando Y yo no me escucha O sea Trolleate, amigo Decime Hazle así Yo me había agarrado Yo me había agarrado Un anillo de bodas Un cuadro Y quedaba todavía Una corneta Un... Otra corneta No, no, no Vos me tienen que decir Cómo hace Quedan corneta Una guzneta El primer salto Cayó en la plataforma Y volvías a... Claro Volví a saltar Porque cuando se descrasheó Yo estaba como Casi cayendo Y me hizo un salto Monumental No sé Qué mierda Te suicidaste, amigo Decime que está cansado Y que no querés jugar más Y no vamos a dormir, boludo Suerte Uy ¿Acaso mis ojitos Vieron un tornillo? Laser pointer Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh A veces hay cosas, eh Por eso salte No hay que sea tonto Laser pointer Como juega papito Oh, 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 oh Oh Qué lástima Pero adiós Que alguien me quite Ese tema de mierda De la cabeza Basta Danger, danger ¿Cómo dice? Fire, fire, fire ¿Cómo? ¿Conocen, no? Este go Digo, esos muñequitos Que hacen fire, fire, fire El go No sé qué fue eso Pero me recontra Recaí encima ¿Cómo dicen esos muñecos Que dicen fire, fire, fire? Fire, fire 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 Lo usé para eso Nada más Para que diga ¿Cómo dicen los muñecos? ¿Qué salió de acá? Hay que tener mucho Be careful, señores Una extraña criatura Salió de ahí No sabemos quién es Comedia Una extraña criatura Ha decidido Opa Pensaste que me agarrabas ¿Eh? Cucaracha Se piensa que puede agarrarlo A uno, ¿eh? A uno no se le agarra No hay locker No me pueden agarrar Y me voy Bueno Muy bien, ¿eh? ¡No! ¡Ve vas! He trolleado ¡Sali! ¡Holy shit, buddy! Mira, pasé bien feo ¿Ah? ¿No te moviste entonces? No, pero Casi ¡Me quedo! ¡Ahí te va a tener un píter! ¡Dale! Debería haberle dicho a Debas Que no entre Encima me vino el dúo dinámico Del bicho que tengo que Que mirar hacia atrás siempre Y el otro que no me deja mirar hacia atrás, boludo Hace un rato más Yo me moría, ¿eh? ¡Debas! Yo creo que Debas Compra en eneba Yo creo que Debas Está muerto He keeps living He keeps living The sapphire Starting in my heart Reaching a fever bridge Finally I can see a crystal clear Hay un bicharraco ahí Uy, miren, 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 miren Es el espectro ese Le ataca por detrás Miren, le come el cuello Uy, lo viste Debas Uy, lo viste Debas Uy, es el maniquí Amigo Es el maniquí Me parece No No, no, no es el maniquí Era el espectro Me parece De espectro No tengo plata Para el teleport Fíjense arriba a la izquierda Que dice 6 Es la plata que tengo 6 Y vale 350 Es la próxima No tenemos dinero Para nada Sí, sí, sí No tengo Dinerito Para nada Se acaba de cagar Encima Debas Ese bicho Va muy rápido ¿Qué está pasando Debas? Que no venís Saben, creo que Debas Está perdido Mira Opale A ver Que ve En su cámara Oh Eso No Eso No No Gracias. Vamos. Vamos. Vamos, amigo. Estaba persiguiendo el espectro de la mierda en la pelota. Sí, sí. Lo veía. Aplaba. Na. Se cancela por lluvia. En Andorra. Na. Ento se cancela por lluvia, me decía. Después en Andorra no hay, no sé qué Ni siquiera en YouTube No hay anuncio Bueno, a ver cuánto luteamos Me venía siguiendo por atrás Y dijo algo que pudiste haber dicho Porque dijo, luteamos 2.80 Nada más, amigo No creo, miro para 3, tal El espectro Uy, se nos acabó el tiempo, araña Ataca la arañazón Amigos, tenemos 2.400 Amigo Me contaba su vida El espectro, sí Por eso me voy Qué lástima Pero adiós Me despido De ti Bueno, amigo, vamos a meterlo Todo, que tenemos que volver a Titán De ser posible, amigo Uy, cierto ¿Cuánto necesitamos? 500 700 700 700 700, dije, ahora Tira lo grande aquí Y lo chiquito abajo Ahora me ves Ahora me voy De las 590 Tengo que, tengo que, tengo que Tengo que Vendete el interno Tengo que hacer cruce de hits Creo que con esto llegamos, eh Dejame ver Tranquilo, hay que hacer profit Que pepino Que pepino gordo, eh Que pepino gordo, eh Que tiene dentro de esa cosa Pará, amigo 800 800 Ya, nos pasamos a una banda, amigo No importa, amigo ¿Cómo vamos a comprar el teleporter? We pass away a band A ver Pro flashlight, descuento Cuando Cuando nos pidan Mucho más plata Muy bien Pa, pa, para, para, pam Pam Vení, amigo Vamos a buscar las linternas ¿De vas? Ahora me voy Qué lástima Pero adiós Se murió, gente Cayó en mi absoluta trampa, hermano Como el condenunco Está Más respeto, amigo Disculpa Estaba mandando el audio, amigo Si no escuché Mi conversación es privada Por favor Ah, güey Qué querés, amigo No, boludo Cómo cambia las cosas No, no, no Pelotudo, no, amigo Cambia las cosas Eso es lo que está pasando No, güey Hay lugar Ahí está la tele Antes roleabas, viejo Muy bien, let's go No, vamos Vení, Deba, rápido Para qué sirve la TV Para no aburrirnos Mientras estamos en el espacio En efecto, amigo En efecto, amigo ¿Ah, sí? Mi, 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 mi Una play, una play 800 803 Ay, por 4 fallé 399 Un gatito Un gatito Me voy Qué bonito gatito Y en otros Ah, yo no estoy viendo un gatito Estoy viendo Asturans Ahora sí Por favor, refranjate de la self-defense En efecto Pregunta de que recuerde lo siguiente ¿Es la entidad siendo agresiva? ¿Estás malo? ¿Necesitas asistencia? Si la respuesta a todas estas preguntas es sí ¿Qué pasó? Oh Hay otras animaciones ¿Tienes aparte de apuntar y bailar? No No ¿Qué pasó? No voy a escanear porque me figura que hay dos objetos Ah, vos te dices dos objetos, amigo Está jodido tu scan, ¿eh? Y jodida, tengo la vida Vidas pasadas Come on, never hold me down, no slap Dream if I wake up Don't wake me, I'm a dreamer No, I'm a dreamer And I'll see you tonight Last night You'll never hold me Si, si, si Sí, si Pero mirá cuántos Vení, te voy a arrancar que hay dos cosas Hairbrush Hay un motor acá arriba Un hard dryer Hard dryer Qué lástima Pero adiós Me despido De ti De hoy Por aquí va a ser antes, ¿no? Sí Me despido de ti Uy, 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 uy Un cáliz Un cáliz bien delicioso Del cual hay que beber sangre Un cáliz, viejo Con dos rubis encastrados No, me recuerdo al rey 4 Por eso me voy Qué lástima Pero adiós Oh, ¿dónde vas? Vamos, Debas, di lo tuyo Papito Play casi no ve esto Porque cuando Sepárate, weis No sé Debas está muerto Debas está muerto Sí, señor Sí, sí, señor Así que Corre, 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 corre Por favor De los dos Tú siempre fuiste El más preco... No, no, una preco... No, no, una preco... Decidiendo, no, play mal, mal, mal Perro malo Perro Debas No, no, no Por eso me vengo Qué lástima Venga Pues que no lo haga más Me voy ¿Por dónde vine, gente? ¿Alguien se acuerda todavía? No importa, Debas No importa La vida es un sinfín De idas y vueltas Querido caballero Que me 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 haga algo mejor Botella De sal en 50 Para, papito Ay, me cagué encima Pensé que eras el espectro Por acá no vine Bueno, esta botella Ya nos van a recordar Que por acá hay que volver Ah, vine por acá, ¿no, gente? Espectro Eres un espectro mala leche Eres un espectro muy malo Un espectro puerco Ay, no te moriste No Guarda que anda el espectro Dando vuelta Sí, sí Ya sé dónde está la salida No venga, no venga, no vengas Todo para, papito Che, se me acaba Se me acaba la cisterna Bueno, vámonos Agarraste los dentrípicos Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Deba la botella Deba la botella Deba la botella Allá abajo, allá abajo Deba la botella Deba está viniendo No tengo linterna, amigo Prende la linterna No tengo Pero acá está la salida de emergencia Troll ¿Dónde? Acá al ladito Si te digo que Deba Haces un mamar Deba, escucharte ahí Bueno, amigo Son las cuatro Creo que es hora de volver a la base Y si tuviera miedo Es lo que yo diría, la verdad ¿Cómo va a bajar? No mientras Silencio Me tiro Me van a hacer un perro al lado ¿Eh? La dejé, Bloopip Este pelotudo trajo la linterna Las botellas salían 26, gente No vale la pena Que una poca Voy No vale la pena Se ve que había bastante carne Ahí Debas Te comió dos veces, hermano Como está todo en silencio De repente No Es que Debas Sos un boludo Cabeza de peludo Sí, sí, sí Boludo Cabeza de peludo Cabeza de peludo Cabeza de peludo Tienes la cabeza de peludo Cabeza de peludo Mamacuevo Tiene la cabeza de peludo Cabeza de peludo Cabeza de peludo 624 Eloteado De 1200 Había loco Ahora me voy Me agarró Amigo Ese bicho Es un maldito deportista Me agarró Sí En el aire Entre 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 Yo ya estaba en el aire Arriba de la valla De la nave Boludo Había muchísimo loot Afuera, verdad Pero conseguimos bastante Así que da igual Literalmente Lo que me Lo que me separaba De salvarme Era caer al suelo Nada más Más o menos, sí No escanees, no escanees Amigo Que sea secreto Sí, sí, sí ¿Te gustan los secretos de Bass? ¿O me pareció a mí? ¿Te gustan los secretos? ¿Qué pasó de Bass? Es un secreto que Me quedé trabado ¿Estás mordiendo el polvo de Bass? ¿Y vos te lo estás comiendo? Al menos no la estoy chupando No, no, no La aplicación ¿Estás mordiendo el polvo? ¿Acaso, querido amigo? Me voy Doble salto Tía Kettle Tía Kettle Key Repite Después de mí Key Ah Ah Sí, sí Key Oh We have a tea kettle Key Mira, estoy pasando bien raro Ah 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 ¿Cuántos ítems? Ah 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 51 51, sí, 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 sí Voy a dejar esto aquí Por eso me voy Me vengo Sí Qué fácil Qué fácil Bueno, bueno, bueno Se acabó, gente Se acabó la aventura Oh Una gente Bye Bye Another 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 Quedó algo en la puerta trasera, mamahuevo La pila Me voy a buscar la pila Guarda, tenés que saltar Y después ya no me acuerdo Bueno Eh, eh No, ok Debas, andate Andate Saltate Está este bicho araña Y el bicho que camina con dos brazos Oh, qué lástima Bueno, por acá No, por acá no Por ahí no hay nada Perdimos la pila, amigo A ver, escúchame Espérame acá Espérame acá Debas No, me vas a Casi me haces caer Corno Escúchame, Debas Me la voy a jugar, eh Yo sé Yo sé el camino Derecho Voy derecho Un minuto antes Yo sé el camino Soy importante Me necesitas Acá hay lugar grande ¿Loteaste lugar grande? Sí Ah, acá es La tengo, amigo Anda corriendo a la salida All right Gente Me temo Oh, shit Andate Debas Chau, amigo Debas La plata que estaban Ay, me mordió el ano Debas No sé dónde estoy Debas ¿A dónde vas? Ay, ay, ay Dale, Debas Dale, Debas No puedes No Ay, no No puede ser Debas ¿Te dije o no te dije Que uno se tenía que quedar? Te dije Volvé con el Que ya se lo tenés ¿Perdimos? ¿Qué? ¿El último día? No voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer No se puede, gente Quedan Quedan días Quedan días Quedan días, amigo Quedan días, hermano No pasa nada Perdimos todo No puede ser ¿Dónde? Ay, Debas No Me trajiste a los bichos Conmigo Amigo Para mí Que vos arranques La pila Mira, por un ítem De 80 Perdimos 2.000 Amigo Ay, no Nada De la pila Titan normal, amigo Dale Bueno, amigo Tenemos juntado 800 Te quiero eficiente Bueno, amigo No puede ser, boludo Dale, rápido 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 Rápido, Debas Debas ¿Querés vivir con la culpa De que tu incapacidad Para saltar Nos mató? Amigo Tu estupidez De traerme a los bichos Nos mató Traerte a los bichos, amigo Yo estaba corriendo Para afuera No Ese no es el camino Para ir afuera Si toca la mansión Sos Debas El perrita rica Ah, suerte Uy, no es mansión Ok, gente Estamos jodidos 27 Ya empezamos mal Oh, Laserpoint Laserpoint 100 ¿Sabes que si la hacemos? Uh, regalito Gente, hay que juntar 800 O se acaba el stream Me despido De ti Creo que teníamos 150 ahí, ¿no? Rápido, rápido, rápido Rápido 100% Lucha No hay locker Acá, hermano 43 Bueno, tenemos 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más Y arriesgaron por 80 Bueno Si te lo pones a pensar Arriesgamos todo lo que tenemos En la nave Cada vez que salimos de ella Así que De eso se trata el juego Deba estar entregando ¿Por qué? A ver qué entrega Pastillas Regalo Un regalito Un regalito Un dulce de leche Aire Airejorni Uy, 50 ¿Sabes qué es posible, señores? Yo creo que debemos tener 500 Más o menos Dos, gente Deba, ¿se necesen? Sí, un par de cosas Y tengo que encontrar la pila de vuelta Voy para tu lado ¿Dónde estás? Acá ¿Tienes la llave? No tengo Ok Ok, Mackey Tengo que lutear acá y allá, viejo Creo que llegamos, amigo ¿Ah? ¿Tienes pensado? Si dices I'm always yours I'm a Barbie girl In a Barbie world Vida de plastic Es muy fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Vida es tu creation Come on, Barbie Let's go, Barbie ¿Ah? No hay nada de este lado Nada de nada, viejo Tengo que encontrar el laberinto, ¿eh? Tengo que encontrar el laberinto Y meterme Pero como si no hubiese un mañana Laberinto, listo Ya está Jodeme No me peguen No me peguen Debuff Mierda, necesitamos más item Debuff Hola, hola ¿Alguien? Sí, sí, la pila Casi me matan del otro lado Toma, lleva eso, por favor Voy a agarrar un motor Dale, dale Vita pincha ¿Hay un bicho o qué? Del otro lado De dos manos Hi, Barbie Hi, Ken ¿Quieres ir a la derecha? Claro, Ken Uy, señores Uy, señores Uy, señores ¿Qué pasa? Uy, señores Se puede, ¿eh? Puede ser que se vale soñar Se vale soñar, amigo A ver acá Uy Uy Qué temprano, bludo Deja la linterna, pajero Uy, señores Uy, señores Uy, señores Uy, señores Salta, salta ¡Gracias! ¡S сред места! ¡S مش gu attached! ¿Se puede ser? ¿Se puede ser después? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Pero qué haces? Se llegó ¡El cuadro! Creo que llegamos Y solo faltaron algunos ítems Creo, creo, creo Gente ¿Vieron ese cuadro deslizarse hacia afuera? ¿Cuánto agarramos? Se te decía 739 Pero yo escaneo acá Y me dice que tenemos 900 Y no 880 Dice que tenemos Amigo, a mí me figura 705 A mí me figura 880 Total ship Pero, amigo Bueno, amigo ¿Qué se le va a hacer? La verdad La verdad Vamos a entregar Encima hay un cuadro Que cuando arrancaste Se deslizó hacia afuera Ay, no me jodas Se ve que yo Abrí el regalo El cuadro cayó Y se ve que esa cosa Hay que agarrarla Y soltarla, ¿entendés? Ah, me figura 880, amigo Ah, viste, te dije Me figura 880, amigo, eh Soy diciembre Me figura 880, amigo Y voy a tirar todo al vacío Ahora me ves Ahora me voy Yo te voy diciembre Me destino a ti Me voy Qué lástima, pero adiós ¿Sabes por qué te mataron, amigo? ¡Por tu culpa! ¡Pero todo! ¿Por qué te...? ¿Qué hiciste? ¿Qué ruido hiciste? Se le acabó la batería A la linterna Y se apagó Ay, dale, boludo En serio Pero qué mierda Voy a hacer Que eso hace ruido La verdad Que los perros Detectan eso Pará, boludo Y ese perro Encima vino Re furioso Y yo salté De la maldita escalera Y me siguió, boludo Y se deslizó El lado mío Cuidado, le vas Si me muero Me muero, amigo Ahí te queda Si 600 O algo así, eh Bien Bien Si llega Si llegamos Pensaron Que se acababa El Gameplay, gente Nos pasamos Nos pasamos de largo Cuadro de más Nos pasamos Uuuu 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 Uff Por cierto Por no alto A ver Store Bien, bien, bien No hay puerta De nada Nada de nada Bueno Let's go Tenemos la alacena vacía Me quedo Muy bien Va a ser 1113 Mientras más me la nuna crece Ah Que salvada, eh La podríamos haber perdido Y lo hicimos justita, amiga Es que te lo digo Papito juega muy bien A buscar más Papito juega Bien 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 ¿Qué te dije? 1032 ¿Qué te dije? Moons Titan Confirm ¿Qué te dije? Amigo A mí La historia de tu vida Esquerosa Se la puedes contar A otra Gracias ¿Qué te dije? Seguimos jugando Gente Y me voy Enlace Se sigue luteando Señoras y señores Y es solamente Mil Se revueve Se No se acaba No se acaba Bueno, hay que lutear, amigo Acuérdate que hay que generar profits Ahora sí o sí, eh Hay que lutear Pero, amigo Si estás gordito Hay que lutear, amigo ¿Cómo luteamos Si ni siquiera llegás A la escalera? Pero, amigo Estás atrás de mí, imbécil Arr, arr, arr Vos vete atrás Suerte Suerte No 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 Bueno, bueno, bueno Un patito 50 Tenemos que juntar 1030 era, ¿no? Más o menos En tres días Che, loco Estaba vacía La casa esta, hermano ¿Quién? El lingote de oro Es verdad, eh Una sola ve y lo encontró papito Una ladera sin nada, amigo ¿Qué es una ladera sin nada? ¿Qué es una vida sin ti? Ahí atrás hay un bicho ¡De vas! ¿Qué? El cascanoece Tené cuidado No encuentro nada, party 47 Oh, robote Uy, 70 Un bicho ¿Un bicho o el bicho? Siu Te caíste, boludito ¡Ay! No Ah, muy bien, eh Te caíste, boludito No 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 ¿Qué es esto? Dios ¡Qué susto! Nada por acá, gente Esto abajo Full derecha voy a hacer ¡Salí! ¡Gracias! Los ất Creo que me voy Todo lootea ¿Cómo me di? No dispares Me voy ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso, loco? Me la jugué Me la jugué, a ver, ven He's alive I'm alive No me da nada Era un zombie, ¿no? Bueno, vámonos, divas Bien, bien, 560 Ya tenemos media cuota Un día más cumplimos la cuota 1032 Un día más cumplimos la cuota Y el tercero de puro Superávit ¿Qué haces este mamá huevo? Se metió en SID Va a morir Oh, está muerto Let's go ¿Pero qué te fuiste a morir, boludo? Encima te moves acá en el CPU What the fuck ¿Se murió? ¿Se murió? Bueno Mejor, en vez de criticar ofrece Porque Titán Está ¡Fo olsun! ¡Titoz de bolt! Te 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 ...te ni te 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 det Vale El barrio Badboys горie Mamá huevás ¡Mira mi huevo! Me voy No cuenta eso Pará amigo, no sabe ni si llego a la nave La verdad Nos vemos gordito Amigo Gordo Un poco gorditito Es un mala leche este tipo Suerte Suerte Ah 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 No me cuentes tu vida crack Si no le interesa a tu familia menos a mi Ay 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 ¿Dónde es eso? 121 Banos Laserpointer Ok jeño Día del plátano Día del plátano Oh ¡Debaz! Ah, sos un bicho de mierda Cuente este cuadro, gente Va, y hay un maniquilla de este lado, boludo Y había un montón de ítems Bueno, si me muero es culpa de Debaz No, no, voy con vos, pedo Vení, vení, vení No miro, eh Ah, bueno, si no miro, muero Yo miro, yo miro Dale Dale, que no, andá y busca vos ¿Estás hablando vos o es el monigote este? Ah, no te caigas Agarre un montón de cosas Vení, amigo Vení, vení, vení No, no hay más nada, no hay más nada Pero no entré a los otros pasillos, amigo Así que entré a los otros Que yo me quedo mirándolo, dale Ah, bueno Me voy El gobierno gobierna Mi compañero está muerto Ah, muy bien, eh Oh ¿Qué pasó? Se puso a cantar El gobierno gobierna Mi compañero está muerto Dale, andá para allá, andá para allá Al otro lado Voy a buscar afuera O sea, atrás Que yo te den otro dinero Pero, amigo Falta el pasillo este ¡Te vas! Ay, casi me mata, boludo Pero no dejé de mirarlo Bueno, dale, dale Andá, andá nomás No hay un carajo En este pasillo de mierda Bueno, vámonos, vámonos Vámonos Dejo de mirarlo, eh Dale Casi me muero Bueno Recorre allá Que voy a meter toda la nave Que hay un montonardo, amigo Sí, bueno Uy, amigo Saben que creo que recuperamos Toda la inversión Toda la inversión Toda la inversión Todo lo que perdimos aquel día A ver, a ver, a ver Ah, como se acuerda Papito De dejar la linterna Toda la inversión Toda la inversión No sé qué inversión Pero no invertimos nada Lo de Venir acá Sí, sí, sí Sí ¿Qué está oyendo Papito Play? Me pareció escuchar pasos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Bien feos Bueno, bueno, bueno Oh Oh, oh Oh, oh 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 Sugoi 1.400 1.400 Tenemos, amigos ¿De dónde se metió la nave? Ah Uy, amigo ¿Cómo estamos? Sí, dale, pelotudo Ay No hay más nada No hay más nada ¿Ya? ¿Vos viste todo lo que hicimos, amigo? Amigo 1.600 Hicimos 1.000 en esta, Debas Y no Más de 1.000, amigo Como 1.100 y algo 1.000 millones, amigo Creo que No hay número, boludo Para escanear lo que hicimos No hay un estimado nada más Un estimado, amigo Es imposible Sí El trashy ese que te convierte en zombie Cualquier de lado te convierte en zombie Pero uno de forma graciosa Y otro de forma triste Exactamente Uno va todo sonriente Y el otro va todo Debas Titán Titán Foggy, Diego Roquea Titán Foggy Te voy a matar Te voy a matar En la vida No, mentira Mentira, Twitch Era una jodita nada más Che, Debas ¿Es verdad que estás haciendo una colaboración conmigo Para subir el rating? Amigo Es que Claro Los dos necesitamos subir el rating ¿En serio? Ah, eso Seguro que no es tu rating No, no, no Al de los dos, amigo Jamás pensaría tan egoístamente Gente Ver el directo de DVD Para el contexto Que se viene El gobierno gobierna Con su pierna ¿Qué mierda te pasa? ¿Por qué grita, boludito? ¡Aaah! Espero que esté Foggy No está No está Foggy, amigo Yo si no está Foggy No trabajo, amigo Te lo digo así de una Está acá Está acá la vaso y Mira, me veas como se agarra el esterno Y vos Vos estás peor, amigo Yo me agarro el estómago Porque No comí hoy ¿No comiste hoy? Pero si se te ve que comiste bastante Sos de comer bien, ¿no? A tu herramienta No Suerte A tu herramienta Gente, prepárense para Solamente Profit Mira, aire horny Bueno Un lado ya no hay nada 50% luteado Uy, amigo Cómo extraño cuando Cuando estaba Horny ¡Oh! ¡Oh! Cuando estaba Foggy Cuando estaba Foggy Digo, gente, por favor No, mejor ¡Ah! Sí, hijo Nos vemos, hijo Papito Play, ¿eh? Papito Play, hermano Pero cuánto loot Uy, uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 Una puerta Otra De derecha a izquierda Loteamos señores Nothing Really Matters To Me Lugar grande ahí Notaron Lugar bigger Uy Uy Que Uy, bueno, 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 bueno Bueno, bueno Tengo que ir recto, eh 2.000 tenemos en la nave El doble de la cuota, señores Nos pidieron 1.033 Ya tenemos 2.000 y sin contar esto Ah 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 Ahí se... Creo que voy a salir rápido Porque lo tenemos que entrar, viejo, eh Lo tenemos que entrar Así que papito, play rápido Cuidado Cuidado que acá aparece en espectro Sea kettle Slime Mira como me quiere joder la alegría, viejo 56 Bueno Bueno, 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 bueno Eso no lo agarro Yo por ahí no paso Como decía Como decía Harry Styles A ver, escúchame, loco Vamos a hacer que el slime suba Vení, papá ¿Querés esto, no? ¿Querés disolver carne de verdad musculada, eh? Muchísimos aminoácidos, viejo Sí Tenemos un Thiaxidil Rápido Esto Y la mascarita Me voy, chicos The road so far Se acabó Se acabó No luteo más Ay, 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 ay Vale cien No, no, no Me muero Si agarro eso me muero Pero qué buen mapa que tocó, viejo Qué buen mapa que tocó, hermano Qué buen mapa que tocó Me voy a la mierda Vi la lámpara Pero me tengo que ir, chicos Me tengo que ir Papito ha luteado suficiente Y tengo que agarrar ese robot rápido ¿Perros? Gigante Gigante No me agarra ¡Ah! Debas ¿Estás vivo? Debas Debas está vivo Escúchame ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Dale! ¡No toques! ¡No toques! Voy a primero cerrar Que se calme ¡Ay, ay, ay! Tiene un perro Ahí debas No Uy, como hiciste eso Amigo Quedan, quedan, quedan Yo me quedo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Los zombies Agárrenlo de la peluca 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 ¿Por qué? Agárrenlo de la peluca 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 Cuidado. No puedo más, no puedo más, que creo que estamos. Tadadadadada. 644 mandamos, boludo. Yo creo que estamos. Sí, sí, ya estamos. Vení, pulpen. Se da miedo. No tenemos más linterna, voy a comprar. Guau. 1.600 de profit. Vení. ¡Te imagina! Nunca falla, nunca falla. Es que se abre sola, boludo. No sé qué pasa. Bien abierta, bien abierta, boludo. Es que se da cuenta de que está comprando y el que está abajo quiere mirar para arriba la nave también. Qué mierda, eh. Ta, ta. Ten, 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 ten. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Uy, cari, voy al río, boludo. ¡Ja, ja, ja! Ah, mirá la tele. ¡Qué bonito, gatito! Tiene la canción de Tommy Sherry, boludo. ¡Vámonos! ¡Caballo intelectual! Acá. Bueno, a ver, gente, para los que no entiendan, esa cosa tiene larga sonido por acá. Y los perros vienen atrás de la nave en vez de delante. ¡Uy, me caí todo! Silencio. Muy tarde, pará la tele. Compren cinturones. ¡Mil trescientos! Para más espacio. ¿Cinturones de qué? No, está, boludeando, ni idea. ¿Existe eso? Creo que es un modardo. Un modardo. ¡Mil tres sesenta y cuatro va a tocar! Muy bien. Titán. Acá te dice, el amigo SirJones96. ¿Sí? Sos gordito play. ¿Gordito play? Bueno, a ver, no le falta razón tampoco. Se viene el titán, 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 titán. Se viene, amigo. ¡Comprá palas! No, no, tenemos señalizaciones, creo, ¿eh? No estoy seguro. Amigo, yo trato de leer casi todo. ¿Ah, sí? Yo también. ¿Por qué contaste eso a mí? No, a mí no. No hay cinturones para más espacio, gente. Debe ser un mod. O una próxima actualización. Vamos, burro, tú puedes. Estará bueno, pero que lo cobren caro, tipo... Seiscientos. Seiscientos y que si morís perdés el slot adicional. ¿Perdés el cinturón? ¿Perdés el cinturón? ¿El cinturonga? No. No. Estos son tres espacios, dicen. Ja, ja, ja. Suerte. No vemos. Señora de las cuatro décadas. ¿Qué pasa con titán hoy? ¿Qué pasa, titán? Vine por un buen servicio, no por esta mamada. Ahora sí estamos hablando mi idioma. No, sí, sí, mi idioma. Estamos hablando mi idioma. Sí, idioma. Estamos hablando mi idioma. Me da un tornillo, no me sirve. No me sirve. Creo que yo busco cosas de más de cien para arriba, hermano. Parece que vi algo allá. No. Mierda. Salió algo de ahí. Ay, no. No. Qué mapa de mierda. ¿Sabes que no quiero arriesgar? Y me voy a regresar a la nave. Esta es una de esas partidas en la que no hay nada, gente. Y que nos podemos morir y perdemos todo y arriesgamos todo por nada. Oh, mierda. Mierda. Oh, mierda. Mierda, 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 mierda. Oh, no. Please, una imagen familiar. Por favor, gracias. 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 Sí, señor, hermano. Gracias. Muchos items tenemos por el momento, ¿eh? Yo no tengo nada. Che, escúchame. Viene, está en la caja de música. Hay lugar grande, amigo, en la parte trasera. ¿Si querés venir? Me empujaste, amigo. Sos un traidor. No lo exploreé absolutamente nada. Bueno. Ya que veo que hay gente que es una play dependiente. Vamos a ir a buscar. ¿Qué saco caridad con este pendejo? Amigo, pendejo es una palabra top tier en México. Disculpame, disculpame, loco. No sé dónde estás. Te van a bananear toda, amigo. Te van a meter tus banane... Oh. Dale, yo me quedo mirando. Salta. Bueno, un toothpaste. Me quedo mirando. Mirándola. ¿Ah, sí? Me estaba saliendo, vamos a poner. Mirándote, hijo de rame. ¡Uy! No. ¡Uy! No me dejes morir. Debas, 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 Se va a morir. ¡Ah, sí, hijo de perra! ¿Qué fue eso? Una play. Decime que estás vivo. Ok, no, voy a hacer esto bien. Gente, perdemos todo si Debas no escapa, viejo. No sé cómo morí, la verdad. Pero es culpa mía. Dios, quédate ahí, quédate ahí. No me jodas, no me rompan los huevos, eh. Por favor, que no haya un espectro de otro niño, como siempre. Quieto ahí, te estoy mirando, te estoy mirando, dije. No, Debas. Así, señores. Mi linternauta, ¿no? ¿No querés? Eso, eso, eso. Rápido. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Se va, señores! ¡Se escapa! ¡Se va a ir, Debas! ¡No perdemos nada! Pero ustedes vieron, yo lo estaba mirando y me vino de frente y me mató, boludo. Un viajado. ¡Oh, perro! ¡Ya lo vieron! Debas no. Debas no lo ha visto. ¡Uy, Debas no lo ve ese perro! ¡Uy, Debas no lo ve ese perro! Consigue, llega la nave acá y se acabó, señores. Concerón. ¡Y, Debas no lo ve ese perro! Señoras y señores Siempre que pasa un malo perro se ríe como una playa Me duele la espalda Tengo un amigo de arriba de mi espalda Muy pesado Me duele la espalda Me duele la espalda Pero callate Amigo, puedo dejar de trolearme Amigo, hubo lag o algo Estaba mirando al muñeco Y de repente me mató No Estaba pelotudeando Hasta que te mató Que pasa, que uno no se puede divertir hoy en día Uno no se puede ¿Acaso mi dinero no vale aquí? ¿Acaso mi dinero no vale? Hermano Si ya no quiere jugar mejor decirlo Tranquilo Tranquilo Papito Play Papito Play va a cargar al manco este Encima Encima Apenas Apenas se me acabó la linterna El El maldito bicho Dice Que no viva ¿Y en qué momento o en qué contexto habré dicho eso? No sé No sé amigo Que no viva Dice nada Que no viva Sí Que no viva Que no viva Me tira el maldito Que muera Nene malo Se quería meter adentro del maniquí No boludo Se me mató Bueno Se me mató Por acá hay una mina Caballo intelectual de las montañas Campana, campana, campana Campana, campana Ya Si hay otra torreta Acá hay otra boludo What the fuck Hay muchas toguetas Dea podría haber muerto por una Voy a revisar Torreta Pero cuántos ítems Cuidado que hay muchas torretas Te quería avisar nomás Chau Andate por Detroit No, no, no Tranquilos Con habilidad todo es posible Señores ¿Ustedes saben con quién están hablando? ¿O tengo que explicarlo? Con el lenguaje de la proeza ¡Ay! ¡Ay no! Casi me caigo ¡Nene malo! No hay nada ¡Quiero pasar para allá! No Puedo creer Sí, sí Patito Oh Sí Nada de nada Señoras y señores Papito Play está looteando De manera óptima ¿Qué? ¡Eso papá! Let's go Let's fucking go Míralo, 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 míralo Salta, 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 salta Hay un lugar grande Hay un lugar grande Y hay justo una torreta en la entrada, amigo Vamos Papito les Papito les sabe, amigo Torreta abajo, creo Papito les sabe, amigo Vos quizá te falte práctica Pero papito, play Agarra el pato, dale Espera ¿Crees que agarra el patito? Agarra el pato No lo agarro, gente A mí nadie me reta ¿Cuánto valía? 31 Dale, boludo Tomá Agárralo Tiene que haber más ítems Tiene que haber más ítems No, hay más ítems ¿Cómo se mete papito? Uy Uy, si eso me había visto a mí Yo estaba entregado Uy, amigo Lo que dos espejos Y un iron Debas, hay una pasta dental de 43 acá No puedo ir Uy, estaba ahí el bicho No me jodas Debas, ¿me estás diciendo que no tenés habilidad? Sí tengo Muy bien Un toothpaste nada más Por allá hay una Pero vale cuarenta y pico Por allá hay una pulga, eh Tienes cuidado Ah, boludo La estoy escuchando Me está Contra No, me vas Corre, corre, corre Perdimos Perdimos ¿Estás muerto? Ah, pero sos un pelotudo ¿Cómo corres hacia allá? Troll Ay, 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 ay Murió de bajente Ay, 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 ay No sé qué hacer no sé qué hacer Por ahí no 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 me esperaba que saltara así amigo Salta Si porque cuando yo corrí para ese lado estaba del otro lado Por eso corrí hacia la puerta Bueno amigo Vimos todos La única forma que podamos continuar Un día nos queda amigo Uno Y adivina que mapa no está foggy Mierda Ahí pone la tele Nos cagó el de la escopeta Nos cagó el cascanuece señores A mi Mier No vamos a juntar 1300 ni en pedo No vamos a juntar 1300 ni en pedo Si el cascanuece sale no se tiene que mover Y no hace nada Pero si se mueve lo detecta A no ser que haya 4 ¿Mil? No 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 36 objetos de 1110 Pero funciona mal eso o no Si generalmente Como sale corriendo Después de haber dicho nada Ni en pedo Bueno a ver En el segundo día del trabajo anterior Encontramos Más de mil Sí pero 1300 ni a gancho A por la épica señores A por la épica Perdimos gente Perdimos Perdimos Tenemos la pila Vale 80 La mierda Tendríamos que habernos ido Tendríamos que habernos ido Señores Nos quedamos Nos quedamos Nos quedamos una de más hermano Tendríamos que habernos ido Tendríamos que habernos ido Mierda Aquí vamos ¿Qué había acá? ¿Qué? ¿Volví acá? Porque algo me había olvidado de agarrar Ah El coffee mac Para acá abajo Nada Esto lo agarro Pero lo tiro En la que encuentre Literalmente cualquier cosa No hay puerta No hay puerta Ah Ah Hay una lamparota Las lámparas pueden valer Hasta 130 Nos quita de un problema Las lámparas Te digo ¿Debas? No lo veo Deba hace rato Espero que no haya muerto Por Narnia Un regalo Tamina Flashman casera Y la lámpara Vale 122 Señores Eso sí Es todoterreno Pecado Debas Deba Debas Debas Señoras Sí Señores Pintura 70 Bueno Tenemos 100 Entre estas dos cosas Yo creo que Junté como 600 ¿Eh? Yo creo que Debas se comió Un escopetazo Una recortada En la cabeza Bueno Voy a hacer el último Recorrido Por aquí Me voy a la nave Para ver Qué le pasó Debas Esta máscara Bien escondida Señores 93 Si bajo ahí Después no puedo Subir Tengo recuerdos 28 No me vio No me vio No me ha Creo que Debas Creo que Debas No puso nada Acá Chicos Qué Usano Usano Acá Imposible No me vio No me vio Debas Debas ¿Querés perder Con honor O vas a morir así? Como le hizo Mesh ¿Eh? A ver Te digo algo Yo en la puerta principal Junté como 700 Porque además Me acordé Es que me faltó La pila La pila Iré a buscarla ¿Cómo moriste Debas? No we Me agarró Una metralleta Boludo Una metralleta Justo la metralleta Estaba subiendo Estaba subiendo Una escalera Y la metralleta Estaba arriba Y cuando vas para abajo Y cuando vas para abajo La metralleta Igual te sigue para abajo Sí, sí, sí Vamos Ay, 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 ay Hay cero objetos De cero valor Encima creo Que quizás llegábamos, ¿eh? Sí, sí Yo tenía muchos objetos De mi lado Había juntado 700 Algo así 32 objetos, eh, amigo Y del mío también Había cuadros Había copas de oro No me jodas, amigo Oh, 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 oh Ah, igual te comió el gusano Sí, me comió gusano ¿Qué hacía un gusano acá, boludo? Debe ser que hay un 0,4% de chances No Mira qué mapa nos tocó, boludo Se ha quedado Se ha quedado ¿Qué? Apenas entré Me recibió un bicho de dos patas Me cago a mordisco en el ano Y encima es la maldita mansión Vamos con honor, amigo Viejo, a ver Esto no cuenta como intento, claramente Vieron cómo hizo Se rió y dijo La mansión no cuenta La mansión, amigo La mansión, en serio Pleno 2024 Mansión, ¿qué es eso, boludo? Mansión, en pleno 2024 Las mansiones son para los débiles 25 objetos Muy bien Es todo mentira eso Es todo mentira Qué lástima Pero adiós Ahora me ves Y ahora me voy Suerte Que no sea la mansión, por favor Suerte Uff, no lo es Bien Ah, bien Ah, bien Oh, mierda No sabía que era eso Fuck ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigo, ¿qué haces? No hay nada ahí No hay nada en ningún lado, amigo Lo hay Lo hay Lo hay, Isa Uy Te lo ha jugado, tío ¿Qué? Boludo Amigo Amigo, no hay nada que podamos hacer en este mapa Eso Dice Quiero Quiero vivir ¿Qué haces? ¿Sabe la calle? ¡Bueno, no! ¡No! ¡Punto de extracción! Perdimos, gente. La acabamos ahí contra el cascano ese. Y esa no la íbamos a reiniciar ni en pedo, ¿eh? Esta sí. Esta sí. Tratá de buscar el milagro, sí. Pero... Si perdimos, perdimos. Sí, no escanees. Bueno. No escanees, ¿eh? No escanees. Bueno, amigo, yo te dije. Iba ahí y escanea. No escanea, no escanea. Fijé, tía. Estaba foggy. Si el clima es el mismo, boludo. ¿Te acuerdas cuando fuimos al Stormy ese? Estaba todo el día, Stormy. Pero si es foggy, los ítems valen más. ¿Pero te acordás que cuando hacés la marmoteada esta, el clima siempre es el mismo? No, está mucho más foggy, boludo. ¿Es foggy entonces esto? No, está en el foggy. Sos un pelotudo, no me entendés. Está queriendo decir que cuando marmoteamos, no cambia el clima jamás. Y él dice, no, está mucho más foggy. Amigo, ¿y si cerras tu ciclo asqueroso? No, boludo. Creo que no se puede ganar. Nos ponen mapas. Se ponen cosas bien random. El juego se da cuenta de que la estamos marmoteando, boludo. No puede ser. Yo creo que el juego se está dando cuenta de que la estamos marmoteando y... Y nos deja marmotearla, pero nos pone un precio. Tipo, bueno, vas a pelotear por el mapa y no hay nada. Mira lo que encontré, amigo. Muy bien, ¿eh? El juego sabe, amigo, que estamos haciendo mamadas. Sí. She knows. Nah, si encontró eso acá. Señoras y señores. Ahora me ves. Ahora me voy. Qué lástima, pero adiós. La concha de mi mamá. Señoras y señores. Nos hemos confiado y ahora pagamos el precio. No puede ser. También que nos venía tratando. Ya está, gente. Nos llegamos. ¿De vas? Hola. Vámonos, boludo. ¿Puedes ir? Ya está. No llegamos, no llegamos, pero ni con un milagro. Ni con un milagro. El juego es anti-marmota, boludo. Solo sirve si ya tenemos los ítems para la siguiente cuota. La verdad. Bueno, arrancá la nave nomás. Bueno. Señora, sí, señores. El internet. Nah, no, no, gente. No lo deberíamos haber hecho ni una vez, pero lo hicimos. Ni una vez. Ustedes. Ni una vez. Me voy. Deba, lo que yo te decía era que el clima no cambia cuando marmoteamos. ¿Entendés? O sea, si Titán estaba Stormy. ¿Te acordáis esa vez que estuvo todo el día Stormy? Claro. Pero bueno, si cambió de costo a mansión pensé que quizás... Cero Day Left. Palanca. Señoras y señores. Espero que les haya gustado. Hemos estado en vivo seis horas y media. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Palanca. Palanca, palanca, palanca. Palanca, 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 amiga. Bueno. Wait for ship to land. Está bien landeada la ship. Gracias por tanto. Yo no voy a morir en el espacio jamás. ¿Sabes qué? Si él no muere en el espacio. Chao. Eres un tonto, Andy. Eres tonto, güey. Papá. Bueno, amigo. Yo no quiero saber nada de con qué me despidan, ¿eh? Dale esto a mi hija, amigo. A ella le gustaba mucho este robot. No, no, no. Si no me va a... ¡No, amigo! Se le pone a dar vos misma. Se le pone a dar vos mismo cuando salgamos de acá. Se acabó de vos. ¡Está terminado, Anakin! ¡No, Anakin! ¡No! ¡Me dio! ¡Uh! No nos alcanzó la plata. 28 días duramos, amigo, no más. ¿De vas? Bueno, a veces hay ganas de chambear, a veces no. Mira, mira para allá. Mira el monitor, boludo. Cero de 130, dice. O sea que... ¿Y mi amigo? ¡No! ¡Acá estuve todo este tiempo! Me había metido acá, justo acá, ¿entendés? Hice el truco este. Ah, claro. Te lo hice, amigo. Te lo hice, caíste. Claro, qué boludo. ¿Qué pasó? ¿De vas? Ah, acá está. Ah, no, no. Es el traje este ahí. ¿De vas? ¡Boo! ¡Qué hijo de perro! ¡Ah, acá te metiste donde me metí yo! ¡Qué tonto, qué boludo! Es un mamá huevo. Bueno, amigo, nos vemos mañana. Nos vemos la próxima. Nos vemos, amigos. Un abrazo, gente. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Adiós. Nos vemos mañana, 9 de la noche. Argentina. Más de Atai Daylight. Más de Atai Daylight.